La batalla de los príncipes, parte 1 Aún sabía que debía separarse de nuevo de Anthony. Durante un corto tiempo, cuando tocara regresar al colegio, Candy no dejaba de disfrutar cada minuto a su lado. Anthony debía viajar con su padre a Zutatpum, donde había obtenido gracias al doctor de cabecera del Capitán Brouwer en Francia un tratamiento médico en una reconocida clínica especializada en enfermedades respiratorias. Por suerte aquella ciudad estaba tan solo a unas horas de Londres, y el saberlo relativamente cerca le tranquilizaba el alma. Aparte de que tenía la renovada esperanza de que pronto las cosas volverían a ser como antes, pues en los planes de él estaba a volver a finalizar sus estudios una vez que su padre estuviese completamente curado e instalado a comodidad en una villa londinense, donde podría visitarlo en los días libres del internado. Para su suerte el capitán también, sus trámites de jubilación ya estaban en marcha, beneficio que se le daría pronto y gracias a lo cual su hijo ya no tendría que preocuparse de que llevara una vida tranquila. La verdad prueba ya estaba pasando, y Anthony y ella habían logrado superarla tomado de la mano, como en otras ocasiones unidos y enamorados como esperaban que fuera el resto de la vida. Candy sentía un gran alivio de que todo estuviese arreglado, pues le entristecía a ver a su chico amado sufrir. Quería para él todas las bendiciones del mundo, y solo si sería feliz. Ella, si él era feliz, ella también. Jamás dejaba de helado ese juramento clandestino, pero sublime que habían hecho juntos. En un día de San Valentín, en la iglesia, la promesa de acompañarlo en las buenas y en las malas, en la salud y enfermedad por siempre. El verano estaba por terminar, una vibrante época llena de aventuras que llevaría guardada en el corazón, y aunque todavía faltaba una semana para regresar a Inglaterra, Candy desde ya sentía que una parte de su alma iba a quedarse junto a los hermosos paisajes de verdes colinas y nevadas montañas de Escocia. Lo único que le compensaba su vital nostalgia de final de vacaciones era que esa vez existía la posibilidad mencionada de que su novio, su pilar, regresara al colegio con el transcurrir de los meses para así complementar su vida estudiantil cotidiana otra vez, llenándola de felicidad y emoción. Poder comenzar la preparatoria, un nuevo ciclo tan importante en la vida de cualquier adolescente, teniéndolo de nuevo a su lado, iba a ser muy especial. Por ello, sin perder la fe en el cielo, que desde niña le habían inculcado, confiando en que el destino lo seguiría, bendiciendo con la oportunidad de permanecer juntos, intentaba concentrarse en sus ratos a solas, lo mejor que podían, en redactar en su diario con claridad los acontecimientos que le ocurrían tal como los pensamientos o preocupaciones que la quejaban. Ya sabía, sería el único vestigio que algún día perduraría de su vibrante juventud. Esa mañana se encontraba escribiendo a la sombra de su árbol favorito del colegio cuando las voces de sus amigas inseparables, Annie y Patty, la distrajeron. Ajá, así que aquí estás. Hola chicas, me da gusto verlas. Le saludó sorprendida y en el fondo un poco avergonzada, ya que reconocía que por estar tan embebida en sus propios asuntos, les había descuidado últimamente. Candy, ¿dónde andabas? Desde antier no sabemos nada de ti, Patty le reclamó. ¿Acaso te hemos hecho algo? Annie preguntó algo resentida. ¿Por qué ya no pasas con nosotros durante el tiempo libre? Es cierto, te extrañamos, somos un grupo de... ¿Lo recuerdas que somos un grupo? Añadió Patty. Lo siento amigas, en serio es que tenía unos asuntos personales por resolver, pero ya me deshice de ellos, respondió Candy sonriendo con su buen humor mientras se ponía de pie. Ahora sí les prometo que aprovecharé cada minuto de recreo de este hermoso tiempo veraniego que nos queda para pasear con ustedes y divertirnos, manifestó decidida, cerrando de golpe su diario. Donde secretamente, aparte de estar citado en forma principal el protagonista de sus historias, se encontraba también mencionado en varias páginas, otro joven peculiar, de a quien esos momentos no se quería acordar, así como tampoco de las dudas que sembraba en su interior. Está bien, te perdonamos en ese caso, acordó la cándida jovencita de anteojos mirando de reojo a Annie, pero un momento después volviéndose de nuevo hacia ella. De repente la acusó, pero no, el que no nos haya contado que Steele se encuentra reparando un aeropuerto en casa de Terry. Sorprendida, Candy comprendió que de algún modo se habían enterado de todo. No supo qué contestarles enseguida. ¿Cómo lo sé? Pues me lo encontré en el camino de regreso aquí después de que te fuéramos a buscar a la mansión, y me lo contó, agregó Patti al leer su cara de asombro. En realidad, yo apenas me enteré de que iba a hacerlo esta mañana, y admitió que no soy partidaria de ello. Candy, confesó empezando a encaminarse hacia su habitación mientras sus amigas le seguían. No me quedé a esperarlas porque la ausencia de Steele terminó por dejar la casona casi vacía, y el silencio le da al ambiente un aire tédrico. Así que decidí regresar aquí enseguida a pasar el fin de semana con ustedes. Iba a darles una sorpresa y contarles todo. En serio, comentó haciendo referencia también, aunque Anthony y Archie tampoco se encontraban, y con ello la anterior alegría de la mansión Andri, Escocesa se había visto afectada por una fuerte, un gran aburrimiento. La marcada falta de los tres paladines se sentía por toda la propiedad. Te creemos, no te preocupes, aclaró Annie al ver cómo se esforzaba por darles una buena explicación, pero Patti quiere que la acompañe más tarde a ver a Steele. ¿Te parece? La actitud de Candy cambió. De repente, a una de total seriedad. Me temo a chicas que no puedo ayudarles con eso, se excusó. ¿Por qué sucede algo malo? Patti preguntó de inmediato con curiosidad. No, es solo que... Candy sin saber bien cómo excusarse, evitando mencionar la razón verdadera por la cual no quería ir para no... La regañaran. Optó por lanzar una mentira piadosa que no me siento del todo bien desde ayer. No sé qué me pasa, tal vez es el resfriado que me quiere volver, expresó de pronto dándole la espalda durante unos segundos, fingiendo tocarse la cabeza con malestar. ¿En serio? A Annie le pareció extraño, pues la conocía de toda la vida y jamás había sido tan enfermiza. Creo que me necesita... Creo que necesita descansar. Opinó Patti en cambio, convencida. Descuida, Candy. Si te sientes mal, no debes fatigarte. Es mejor que duermas un poco, recomendó. Está bien. Tal vez podamos decirle a Amber para ver que... a ver si quiere acompañarnos. Sé también que Fabricio va a ayudar en la tarea de arreglar el avión, sugirió Annie, no muy convencida. A quien valía mencionar, no le agradaba para nada la idea de tener que ir a un lugar donde estuviesen desprotegidas en presencia de Terry. Y el hecho de que no fuera Candy, quien era su única amiga y por quien podía respetarlas, la llenaba de preocupación para variar. Ya le había dado su palabra a Patti de acompañarla y no podía echarse para atrás. Patti por su lado se mostró de acuerdo ante la sugerencia de ir a ver a Amber, pues lo único que le importaba era estar cerca de Steve. Candy le sonrió a ambas por su comprensión. Luego, sus dos amigas le acompañaron hasta la entrada principal del edificio femenino, donde se despidieron de ella. Una vez se quedó sola, en parte se sintió aliviada por no haber tenido que recurrir a más explicaciones. Terry, su grosera forma de ser, no dejaba de darle vueltas a la cabeza. No estaba dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. En aquella ocasión, su malcriadez había llegado muy lejos y sentía que de forma irremediable algo había cambiado entre ellos, algo que se había roto. Y que no permitía que nada volvía a ser como antes para olvidar aquello. Trató de distraerse ocupándose en sus deberes escolares pendientes durante el resto del día. Labor que le resultó, pues al caer la tarde ya estaba al corriente de todas sus asignaturas y tareas. Inclusive había realizado las destinadas para el transcurrir de la semana siguiente, restregándose los ojos por la extenuación. Pero orgullosa de sí misma por su esfuerzo, terminó por recostar la cabeza sobre la mesa de su escritorio dispuesto a tomar una pequeña siesta, solo que la súbita llamada de Patty en su puerta la espabiló. ¿Candy, estás? Sí, Patty, pasa, expresó ella con afabilidad permitiendo que su amiga ingresara. Candy, disculpa que tenga que molestar así, pero necesitaba hablar contigo, expuso al ver la tímida chica. Claro, Patty, ¿de qué se trata? Quiso saber Candy, sin complicarse, dando unos golpecitos en un taburete que había cerca del escritorio para que fuera a sentarse a su lado a lo que Patricia obedeció. Candy no estaba preparada para lo que su amiga enseguida le cuestionó. La causa por la que ya no andas con nosotras es Terry, ¿verdad? Profirió la inteligente chica al adivinarlo, dejándola fría estupefacta, al punto que no pudo contestar enseguida pero bajó la mirada apenada y eso para Patty sirvió de confirmación. ¿Acaso te ha hecho algo malo? Indagó preocupada. No, no es eso, Patty. Esto es lo que discutimos muy fuerte y no quiero verlo, confesó Candy al fin. Sobre todo al verle la cara de demor, no quería que pensaran lo peor. Ufff, el susto. Candy está de más decir que en cualquier caso puedes confiar en Annie y en mí. lo sé, Candy. Lo sé, sonrió Candy con gratitud. Ahora entiendo que es por eso que Terrence abandona hoy, taciturno. Él andaba taciturno con la cara de arrepentido. Patty añadió para su sorpresa recordándole los hechos y analizándolos. ¿Sabes que hasta se atrevió a preguntarme en un descuido del resto por ti? ¿Qué? A Candy se le hizo difícil creerlo. Sí, pero no le di ningún detalle porque sabía cómo reaccionarías tú. Patty siguió contándole. Pues hiciste muy bien, Candy contestó con seriedad y sin reparo levantándose enseguida para caminar por la habitación pensativa después de varios segundos volvió a hablar. Y por si acaso te preguntó algo más y inquirió cruzándose de brazos. Bueno, estaba amable. Dijo que somos bienvenidas todas en su casa si deseamos ir, contó Patty. Aquella era la única clara invitación que para Candy no pasó desapercibida además del hecho de que estuviese colaborando con sus amigos de buena gana. Mostraba una búsqueda de redención. Era ya algo que hablaba bien de él. El conocimiento de aquello, su rencor empezó a disminuir poco a poco. Le agradaba tan bien en el fondo que quisiese saber sobre ella. Candy, la verdad, los chicos se han esforzado muchísimo para ese enorme armiguitas trabajando hasta Terry. ¿Quién lo dirías? Puso su punto de vista, Patty. ¿En serio? ¿No quieres estar con nosotros mañana cuando despegue el avión? Será un momento memorable, ya lo verás. Steele está tan emocionado, compartió con los ojitos llenos de ilusión. Candy se conmovió de su amiga que deseaba que estuviera con ella en ese momento especial, así que ideó algo para compensar a los muchachos por su labor. Tengo una idea, compartió sentándose a través de su lado. ¿Qué tal si mañana los sorprendemos al prepararles el desayuno? A Steele le va a encantar. Candy, eso es una idea genial, exclamó Patty abrazándola de la emoción. Yo sabía que no me fallaría si en realidad sé que a Annie no le agrada venir conmigo porque no soporta a Terry Amber. Me da algo de miedo, confesó. Lo sé, comentó Candy riendo al separarse de ella, regresando a su buen humor. De acuerdo, Patty, tú ganas. Te acompañaré mañana llevando el desayuno un ratito, concordó. Entonces, alisa tus cosas para irnos a la mansión antes de que oscurezca y puedes avisarle a Annie por si quiere venir también. Debemos atacar la cocina a primeras horas para que quede bajo nuestros dominios. Enseguida, dijo alegre Patty, parándose de un brinco para luego apresurarse a la puerta. Candy, eres la mejor. Candy la vio salir feliz de la vida. No le quedó más que sonreír y mover la cabeza mientras empezaba a alistar otra vez su ropa para llevar de nuevo el caserón donde dormirían. ¡Ay, cuidado! ¡Casi me haces caer! se dejó caer Annie y se quejó adolorida después de que tropezaran con ella al bajar la escalera. Lo siento es que no puedo ver nada en esta oscuridad si disculpó Patty ajustándose sus lentes. ¡Cálmense, chicas! Ya casi llegamos a la cocina y esconderemos. Ahí encenderemos la luz. Candy, que conocía muy bien cada rincón de la mansión, faltaba aún para que amaneciera. Pero las tres ya estaban arregladas y listas para salir una vez que terminaran con la preparación del desayuno. Cuando alcanzaron la cocina, como buen equipo se pusieron manos a la obra en la elaboración de lo planeado, jamón con huevos y sándwich, de ensalada de huevo por sugerencia de candy para tomar jugo de naranja, chocolate con leche y café, de cuya preparación se ocupó Annie, algo de caldo de pollo y legumbres necesaria para revitalizar el cuerpo después de un arduo trabajo propuesto por Patty y buñuelos y galletas de canela horneadas acordados por las tres. ¿Creen que sea recomendable que prepare té también? Puede que no a todos les gusta el chocolate con leche resultó en un momento Annie que había encendido a la aventura para no pasar el último fin de semana en Escocia aburrida sin nada que hacer y para entonces ya se había tomado en serio la tarea. Steer detesta la leche pero le encanta el café argumentó Patty con amor al mencionar a su novio. ¡Oh, santo cielo Annie! exclamó en esos momentos Candy que estaba ocupada haciendo la masa de los bocadillos señalando la olla que la pelinegra se encargaba de vigilar en la estufa hablando de la leche la leche te va a regar Annie gritó procediendo con un par de guantes de cocina para retirarla del fuego pero igual se fue derramando parte del contenido sobre la cocina y el suelo ¿te quemaste? preguntó Patty aterrada no pero estuve a punto confesó Annie aún sin salir del shock mientras no dejaba de mirarse el delantal mojado con ganas de llorar por suerte la leche hirviendo no alcanzó a traspasar el todo la tela de su vestido tranquilas amigas es nuestra primera vez cocinando en grupo la próxima ocasión saldrá mejor expresó Candy preparándose en medio para subirles el ánimo las dos amigas sonrieron a duras penas luego de que les volviera el alma al cuerpo sea por Dios tendremos que arreglar este chiquero opinó Patty mirando asustada al desorden alrededor apartándose la estufa para que Candy que era la más experta cocinando se hiciese cargo de ella al cabo de casi dos horas cuando ya estaba clareando el alba a pesar de las peripecias sufridas tuvieron todo lo acordado todo en calidad aceptable chicas debo confesarles que esta ha sido mi primera vez cocinando compartió Patty mientras ayudaba a sus amigas a acomodar todo en las canastas para llevar Candy y Annie sonrieron ya nos dimos cuenta opinaron al mismo tiempo pero en serio haber podido compartir esto con ustedes ha sido genial como una gran aventura agregó Patty con emoción no se hable más somos las tres mosqueteras y espero que sigamos así hasta viejitas expresó Candy de forma teatral haciéndola sonreír y luego animó a que juntaran sus manos una para todas y todas para una luego de dicho aquello levantaron sus manos riendo ¿quién cree que se case primero de nosotras? de pronto preguntó Patty pensando seguramente en su estir Annie sonrió sonrojándose un poco deseando en secreto ser ella con Archie yo opino que Annie definitivamente opinó Candy prestandole atención al asunto y haciéndose sonrojar aún más a la aludida con Archie qué estables son ¿qué dicen? opinó que Candy argumentó Annie a su vez para que no le empezaran a bromear si estoy convencida debe ser Candy no creo que Anthony la deje pasar mucho yo también lo creo Anthony no la dejará llegar a los 20 soltera no 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 afirmó Patty moviendo el dedito las tres comenzaron a reír de buena gana incluyendo a Candy que esta vez fue la sonrojada hasta que se sintieron que alguien llamaba la puerta trasera con urgencia tomándolas por sorpresa ¿quién podrá ser? preguntó Annie cautelosa como de costumbre Candy la más arriesgada fue la que se aventuró a abrir luego de echar antes un vistazo a través de las claras cortinas de la ventana es Amber chicas digo y en cuanto la abrió la despampanante muchacha ingresó sin cuidarse no hace ruido como el vendaval que era ¿qué tal chicas? el portero me dejó ingresar saludó en voz alta por lo que no tuvieron que rogarle con señas que hiciera silencio para no despertar a nadie solo entonces Amber bajó la voz pero es suficiente para reclamarles me dijo que recién estaban levantándose pero quiero saber cómo es posible si los muchachos ya están por hacer volar el aeroplano le reclamó en ese instante todas dejaron de pensar en cómo Amber había logrado convencer al portero al hombre coqueto de mediana edad de dejarla pasar sin avisar y se enfocaron en lo último mencionado ¿qué? exclamó Annie ¿en serio? ¿ya? quiso corroborar Candy asombrada ¿tan rápido? expresó Patty angustiada de no poder llegar a tiempo pero entonces Amber se dirigió hacia ella para llevársela de la muñeca ven Patty tú eres la principal después de mí que debe estar allí comentó oh ok acordó Patty nerviosa siguiéndola ustedes apúrense las esperamos en el valle cerca de las colinas ya tienen allí listo el avión le gritó Amber al salir del jardín Candy y Annie entonces se apresuraron a terminar de recoger las cosas no tuvieron necesidad de analizar la profundidad cómo era posible que Amber estuviese entrando sin reparos pues intuían que había usado sus encantos para hacerse amiga del portero era de esas chicas que sabía que con su astucia podía tener el mundo a sus pies y no daba no dudaba en usarla no habían pasado más de cinco minutos cuando las dos con todo listo salieron colocándose sus sombreros y de pronto escucharon a una aeronave planear sobre las alturas y poco después la observaron pasar volando veloz sobre los tejados ambas gritaron emocionadas al saber de quién se trataba y corrieron enseguida como en sus viejos tiempos felices de niñas en dirección a las colinas al lugar especificado para poder contemplar mejor el ruidoso pájaro de acero elevarse por encima de las copas de los árboles alejarse cerca de las montañas y regresar al valle con su alegre piloto conduciéndolo quizás se habían perdido el despegue pero no querían que sucediera lo mismo con el aterrizaje mira Styr no deja de saludar mira Styr exclamó Annie señalando al tiempo que sujetaba con una mano su sombrero veraniego para evitar que el viento matutino se lo llevase lo logró es increíble admitió Candy maravillada poco después ambas se acercaron a compartir la dicha que sentía Patty por su inventor que no dejaba de dar saltitos emocionada ni de aplaudir con cada pirueta que le veía ser en el aire lo que ni Candy ni Annie sabían era que sus primos enamorados se encontraban más cerca de lo que esperaban y de vuelta de la casa de sus amistades no tardarían en llegar la aeronave surcó los cielos durante varios minutos cual majestuosidad ave mítica al tiempo se escuchaban las exclamaciones de júbilo de su joven piloto al igual que las de algarabía del público presente por el éxito obtenido en el proyecto un poco más lejos del grupo de las chicas Terry Fabrizio reían satisfechos por haber realizado un buen trabajo Candy se reconocía impresionada nunca había visto volar un avión tan cerca y al analizar la cara de asombro de los presentes intuía que ellos tampoco era un momento épico en el que estaban viviendo lo sabía algo que con el correr de los años se transformaría en uno de los más divertidos recuerdos de la juventud sin embargo en medio de toda la alegría que se respiraba sucedió algo más que recordaría después la mirada intensa de Terry atrapándola en un segundo capturando esa atención como un suave imán mientras le daba a entender que para él no era tan importante lo que estaba pasando tanto como el hecho de que ella estuviese allí Steve mientras tanto supo manejar para asombro de todos con buen desempeño la máquina y aunque esta medio vuelo empezó a apagarse debido a un desperfecto cosa que alarmó a todos logró pilotear sin perder la seguridad el avión a tierra sin mayor percance en el instante en el que el aeroplano se detuvo y logró salir ileso el jolgorio volvió a sentirse acompañado en un mar de aplausos cuando tiene un impulso corrió a abrazarlo dejando a un lado por una vez por toda su timidez y compostura sorprendiéndolo gratamente Amber mostró también otro tanto de espontaneidad al acercarse a darle un beso en la boca a Fabricio para hacerle saber cuán orgullosa estaba de él y su labor Candy en tanto observaba las románticas escenas de sus amigos notó una vez más al disimulo la mirada de Terry sobre ella solo que esta vez él también estaba sonriendo contagiado de alegría la emoción provocada por el éxito de la situación lo alcanzaba a todos incluyendo a él con su alma complacida un alma complicada aquello era singular ella le sonrió en respuesta contenta para hacerle saber que el enojo entre ambos había quedado atrás ajena a esa furtiva escena Annie al lado de ella se agachó sobre las canastas que habían dejado en el piso para sacar los alimentos del desayuno y comenzar a repartirlos Candy de inmediato la ayudó la sorpresa tuvo el impacto esperado y los exhaustos jóvenes trabajadores lo devoraron de inmediato agradecidos y satisfechos aquel rato ameno fue propicio para solicitar entre todos la divertida forma de estir de contar las anécdotas ocurridas durante el proyecto envuelta en bromas no les dejó lugar a que repararan en profundidad en un carruaje que se acercara por un camino cercano Candy Ken era una de las que participaba más activamente en la amena conversación aún tenía pendiente de tanto en tanto a Terry cuando advirtió un cambio repentino en su buen dispuesto semblante para ponerse en lugar de ello a la defensiva por lo que a poco sin darse a notar a los otros que seguían embebidos en la plática empezó a seguir el curso de su mirada pero enseguida ella misma fue sorprendida cuando alguien de improviso se acercó a saludarla efusivamente rodeándola por la cintura para darle un abrazo y un beso en la mejilla le tomó varios segundos asimilar que era Anthony que había vuelto antes de lo acordado al igual que Archie a Anthony atinamosita asombrada y aturdida sí mi amor sé que te sorprendí pero es que no soportaba las ganas de verte contestó él sorprendiéndole al tiempo que se la acercaba le acariciaba el rostro con ternura para después depositar un beso sobre su frente acto seguido sin soltarle la mano se dirigió con ella a saludar al resto de los presentes quienes también estaban impresionados por la repentina visita queríamos sorprenderles a la hora del desayuno pero llegamos a la casa y nos contaron que se encontraban aquí así que decidimos venir a presenciar con nuestros propios ojos en qué locura se encontraba mi hermano les explicó Archie que ahora a esas alturas tenía abrazada su pecho Annie quien yacía ahora así completamente feliz de volver a tenerlo consigo y yo espero satisfacer sus expectativas al contarles que todo salió según lo planeado y logré conducir por los aires esa maravilla indicó Steer señalándoles el avión de Terry que se encontraba varado varios metros atrás eso quiere decir que el alocado piloto que hace un rato vimos con Anthony sobrevolar por el camino eras tú prefirió Archie sin poderlo creer y movido por la curiosidad se acercó a la máquina junto a Annie y el resto de los chicos a Anthony les hubiese seguido también de no ser porque se precató de la mirada descarada y llena de rabia de Terrence Granchester sobre él y su novia hay algo que quizás quiera decir interrogó Candy deteniendo la mano en busca de una explicación ella se puso nerviosa al instante como resultante de sus bellas esmeraldas se movieron inquietantes buscando desesperadamente el valor en su interior para disimular la pesada situación no sé de qué hablas excusó pero tal vez si nos vamos de aquí mejor a desayunar a la mansión tengo un apetito atroz agregó enseguida en su habitual buen ánimo tratando de hacer sutil la desesperación que tenía por alejarlo de allí Anthony aunque no siguió mencionando nada más al respecto lo notó con disgusto y accedió porque sentía el ambiente tenso no podía permanecer en el mismo lugar que su archienemigo ni así fuera a cien metros de distancia no lo aguantaba y no lo podía ocultar después de torcerle los ojos a la aristócrata con un aborrecimiento mutuo abrazando a Candy se la llevó de allí para mantenerla a buen recaudo minutos más tarde luego de despedirse de los demás y mientras se alejaban en dirección al carruaje Candy con mucho desimulo se tomó unos segundos para mirar a Terry como despedida quien había permanecido renuente en todo momento a acercarse a ellos entonces percibió de su parte una mirada llena de frustración y pena que le atormentaría toda la tarde fue tan solo cuestión de un instante pero bastó para aclararle dentro del corazón o sea que las clases de vuelo y enseñanzas militares que hace unos años del loco tío Omar te dieron un resultado increíble le escucharon vagamente a lo lejos Archie decir asombrando a su hermano para que veas hermanito que soy un hombre que sabe invertir y aprovechar su tiempo así como poner en práctica con destreza lo aprendido no por nada el tío Omar fue pupilo de los hermanos Wright durante tanto tiempo de todas formas siempre le agradeceré el haber sido generoso al compartirme sus conocimientos respondió Steele orgulloso de sí mismo y de su familiar quien le enseñará a pilotear sin embargo reconozco que durante este reto conseguido parte del mérito se lo debo a Terrence propietario del magnífico flete modelo 17 que vieron en acción hace algunos minutos sin su ayuda no habría podido ser posible esta hazaña continuó para agradecerle al benefactor al que hubiese confiado en ellos para la reparación del aeroplano no obstante al voltearse al lugar donde supuestamente se encontraba el joven inglés al igual que los otros que empezaban a aplaudirle notaron que ya se había ido y Terry a Steve extrañado no le quedó más que preguntar fue muy gentil por parte de Archie quedarse para ayudar al resto de los chicos a llevar de vuelta a casa de Terry el avión o lo que quedaba de él comentó Candy y Anthony una vez que la mansión mientras esperaban tranquilamente en el playroom a que les llevara allí el desayuno como por ocasión habían solicitado pues era lo único que podían hacer ya que el propio dueño no quiso volver al aeroplano opinó Anthony con cierta dureza en la voz mientras atizaba el fuego de la chimenea para compensar el frío de la mañana desde ese día que se adivinaba que ese adivinaría sería gris por las nubes desde ya cubrían el cielo al parecer no todos fueron sorprendidos de forma grata con nuestra presencia observó refiriéndose al castaño pues luego de dejarla en el carro y listo para partir se había encargado de cruzar algunas palabras con su primo cuando Terry ya había desaparecido cada día en su asiento en el sofá al percibir su enojo comenzó a sentirse un tanto incómoda pues intuía que pronto le sobrevendrían con fuerza los celos no obstante no pudo dejar de compararlo en su interior con Terry en su labor al avivar las brasas como el rebelde lo había hecho la tarde que pasaran en su casa ambos tenían un método diferente de hacerlo pero igual eran diferentes eran fuertes y vigorosos cada uno poseía un encanto especial era una difícil era difícil no pensar en ello a su mente volvió de inmediato la escena de Terry sentado frente al fuego aquella noche lluviosa esa imagen que conservaba guardada en la memoria un escosor de tristeza amenó invadirla de pronto y hubiera ganado terreno de no ser porque en ese momento Anthony se levantó y ella sintiéndose culpable tuvo que desviarle la mirada la verdad es que yo también fui sorprendido pues no tenía idea de que Granchester y tú se llevaran tan bien suplicó el rubio apoyándose en la repisa de la chimenea sin dejar de observarla escrutándola con sus intentos ojos azul cielo te ríes solo un buen amigo Candy se apresuró a aclarar aunque el tono bajo avergonzado de su voz lo dejaba en duda un buen amigo repitió Anthony asombrado al tiempo que procedía a sonreír con sarcasmo cruzándose de brazos a la espera de lo que ella tuviera que terminar de decir mas a Candy no le hizo gracia para nada su recelo así es un amigo mío y de Styr corroboró con enfado es más no entiendo por qué te tengo que dar tantas explicaciones al respecto cuando tengo derecho a tener amigos no es así o es que acaso tú no tienes también a Kiki de repente no se contuvo para lanzarle en cara sintiéndose que los celos la invadían también estaba hecho suspirando profundo e intentando no mirarlo por conservar su dignidad en alto Candy se preparó una inevitable discusión pero no contó con que la respuesta de Anthony no sería la esperada en el lugar de confortarla el calmado y con ternura se acercó hasta su lado para hacerle despejar de su mente con amor toda incertidumbre que tuviera referente al tema otra vez con eso mi amor vamos no te pongas celosa por favor le pidió tomando asiento a su lado mientras le rodeaba con el brazo Kiki es la nieta del mejor amigo de mi padre es una amiga sí pero solo eso únicamente existe una dueña dentro de mi corazón y esa eres tú ya lo sabes indicó topándole con el índice la respingó en la nariz Kiki tan solo atinó a agachar la cabeza a pochornada luego de haber sido ella quien sucumbiera a los celos y le armara una escena lo siento se disculpó no discúlpame tú a mí Anthony le corrigió tomándole una de las pequeñas manos entre las suyas Kiki quiero que comprendas que no te prohíbo que tengas amigos pero te pido que sepas diferenciar entre los que buscan acercarse a ti con otras intenciones explicó confiando en su inocencia Cranchester no me agrada no me gusta como te mira juro que si alguna vez intenta propasarse contigo lo voy a matar Anthony basta Candy le detuvo al ver que se empezaba a sulfurar eso no va a suceder intentó tranquilizarle Terry no me haría daño no es tan malo como parece o como todos dicen me gustaría que los dos aprendieran a llevarse bien pedirle aquello le costó teniendo que bajar la mirada luego de decirle una vez más a Anthony la contempló durante un instante en silencio pero luego la analizó su actitud le besó la mano está bien en adelante intentaré tolerarlo pero solo porque tú me lo pides manifestó habían pasado tanto tiempo alejados había escuchado tanto de menos le había echado tanto de menos y lo menos que quería era discutir y espero no arrepentirme de ello añadió con un suspiro para bromear ganándose un codazo por parte de ella a Anthony le alegró verla sonreír otra vez su alegría era algo que le atraía como una abeja a la miel por lo que empezó despacio a acercarse mientras le arreglaba dulcemente alguno de sus risos rebeldes detrás de la oreja que la hacían los iradorable notó entonces que su sonrojada con su proximidad y no pudo contenerse de cubrir de besos sus mejillas después de todo la soledad de la sala a puerta cerrada les invitaba y concedía tener un tiempo propicio de intimidad mi dulce niña cuánto me has hecho falta como te he extrañado comenzó a susurrarle Candy sintió su respiración acelerarse en su oído al igual que la suya propia y sus besos que al principio le hicieron cosquillas aumentaron de fogos y de al punto de envolverla a Anthony alcanzó pronunciar antes de que él tomara con delicadeza el rostro entre sus manos y lo atrajera hacia el suyo para apropiarse de sus labios el beso fue demandante y se intensificó de pronto hasta volverse hambriento casi desesperado Candy sintió que su rostro terminaba de enrojecer al tiempo que las caricias de ambos aumentaban se volvían premurosas unas caricias presurosas pero procuró detenerse en cuanto percibió que Anthony empezaba a subir lentamente sus manos por su cintura en dirección a sus senos entonces paró antes de que la situación pudiera descontrolarse y les hiciera terminar discutiendo como de costumbre además el hecho de que la puerta abriera la puerta podía abrirse en cualquier momento era un factor a considerar recordemos que Candy siempre dejaba a Anthony iniciado ese pedacito nos tiene mamados por favor la rogó sosteniendo una mano traviesa sin contar con que aquello a Anthony le haría sentir rechazado de acuerdo concordó levantándose resignado no era mi intención incomodarte sus palabras fueron amables aunque la contrariedad podría leerse en su cara casi lo olvidaba nuestra frontera inviolable lo siento no te molestaré sin poder hacer nada Candy le vio caminar decidido hacia la puerta Anthony amor ¿a dónde vas? preocupada preguntó dejé a mi padre en casa de unas amistades y debo ir a recogerlo Anthony prefirió sin voltearse a verla mientras abría la puerta ¿quieres que te acompañe? se atrevió a ofrecerle apenas a consciente de haber arruinado un momento romántico una vez más sin embargo Anthony fue terminante pues tenía su orgullo no hace falta tus nuevos amigos deben estar esperándote fue su irónica respuesta antes de salir dejándola para meditar en soledad al transcurrir de las horas no menguó para Candy el malestar de su problema con Anthony poco después del almuerzo Annie y Patty la encontraron desganada paseando por los jardines únicamente en compañía de Clint Candy ¿qué haces aquí tan solita? comentó Annie en tiempo de vacaciones la mansión Andri era el segundo hogar de los seis miembros del grupo te estuvimos esperando en la colina luego de que los chicos trasladaron el aeroplano de Terry al hangar pero como no volviste nos preocupamos sucedió algo con Anthony inquirió preocupada al leer con claridad la aflicción reflejada en la cara de su amiga oh no todo está bien es solo que necesita un tiempo a solas para meditar explicó Candy acariciando su pequeña mascota meditar preguntó Patty pues le pareció extraño sí reafirmó Candy un tanto insegura pues ni ella misma sabía qué decir pero comprendía que necesitaba escapar de las sospechas de sus amigas sobre sus inconvenientes amorosos con su novio lo menos que necesitaba dado el caso era que le restregaran de frente lo mucho que le habían advertido sobre una posible explosión de celos por parte de Anthony al enterarse de su amistad con Terry acaso ustedes dos pelearon Patty también inquieta por su actitud fue un poco imprudente sin querer serlo a la final a Candy no le quedó más que con tristeza sentir Annie colocó una mano sobre la suya en señal de apoyo tenía razón Anthony se puso celoso de Terry y no lo pude controlar a Patty de Candy les contó es curioso Patty comenzó con franqueza nosotros diríamos en cambio que fue Terry a el que se les alborotaron los celos después de verte partir con Anthony Candy se sorprendió al escucharle mientras que Annie enseguida procuró hacerle un gesto escondido a su cándida amiga para recordarle que debía guardar silencio haciéndole notar que su sinceridad estaba de más Candy lo advirtió pero movida por la curiosidad de saber sobre el comportamiento de Terry le avivó para que le siguiera contando está bien Annie deseo saber el resto de la historia qué fue lo que ocurrió para ti bueno la inocente chica continuó luego de que ustedes dos se fueran Terry se retiró enojado sin darle explicaciones a nadie ya no hubo manera alguna de convencerlo de regresar con el grupo Candy no salía del asombro ante lo que oía había escuchado a media lo sucedido por parte de Anthony pero necesitaba conocer los detalles aquel comportamiento desdice de una vez más de él Terry es un maleducado criticó Annie sin esconder su antipatía ante el acusado pero en fin esas cosas ya no importan resolvió dispuesta a cambiar de tema y con mirase volver a subirle el ánimo de caído a su mejor amiga ahora qué tal si para olvidar todos los problemas Candy vienes a pasear un rato con nosotras propuso sí hasta que sea hora de irnos a arreglar al colegio no olvides que hoy es la cena de despedida del verano en la cafetería del centro del pueblo animó Patty chicas es cierto lo había olvidado reconoció Candy colocando a Clint de nuevo en el suelo para que correteara libre lo siento no sé dónde tengo la cabeza últimamente Annie no dijo nada pero la miró con censura no hay problema vinimos exclusivamente aquí para recordártelo y sacarte dijo Patricia sonriendo la cena por el cierre de las vacaciones era un evento que se llevaba a cabo anualmente organizado por el alumnado del colegio con el previo consentimiento de las autoridades estudiantiles y aunque no era obligación asistir hacerlo resultaba divertido dicha reunión era una de las tradiciones más bonitas del honorable colegio San Pablo Candy volviendo a reponerse poco a poco se dijo que asistiría ya fuera con pareja o no más no iba a quedarse esa noche sola en la mansión sintiéndose mal pensaba que con probabilidad el ambiente festivo contribuiría a terminar de elevar su estado anímico y alejar de su mente aunque fuera por un rato los problemas que le causaban ciertos nombres ciertos hombres complicados conversando animadas sobre el evento ella y las chicas ingresaron a la mansión y subieron a su recámara para descansar un rato antes de salir de nuevo a alistarse las habitaciones del colegio lo que no sabían eran que sus pláticas no eran del todo privadas como suponían y que la maliciosa de Elisa ese día también estaba en la mansión las había visto pasar y escuchado todo escondido detrás de una de las paredes cercanas al hall ella que a su vez estaba también próxima a comenzar a arreglarse para la reunión al enterarse de la asistencia de Candy y sus amigas se entusiasmó previendo que sería un momento adecuado en cambio para hacerle la vida imposible a su peor enemiga hijo ¿estás bien? la preocupación del capitán Brower hizo evidente al encontrar a su vasto triste y pensativo sentado en la escalinata de la escalera de la residencia Ferdinand de donde había sido invitado a hospedarse ocurrió al volver esta tarde de una cabalgata en Holyrood Park con dicha familia y al notar no a lo lejos se adelantó del grupo en su corcel para llegar hasta él al verlos llegar sin tiempo de responder a la alusión que su padre Antony enseguida se levantó aludido con amabilidad como el joven decado un joven educado y caballeroso que era por lo que no dejó de impresionar con su segura personalidad así como por su devoción por el bienestar de su padre a los Ferdinand y demás invitados les explicó que preocupado había ido a ver cómo estaba no me queda duda de que es usted joven Antony un buen hijo es un gusto para mí y mi familia conocerle le elogió Sir Ferdinand bajando de su caballo para darle la mano y desde ya sientas en total confianza de unirse a las actividades de esta casa y de este grupo de amigos locos si es su deseo le invitó le invitó procediendo a presenciarle a presentarle a cada uno de los miembros de su comitiva los que contaban en total siete entre hombres y mujeres le agradezco mucho Sir Ferdinand lo tendré en consideración dijo Antony la verdad nos complacería en su presencia aquí joven Antony opinó una de las coquetas primas del caballero anfitrión una dama que aunque casada y con hijos no dejaba de reconocer las verdades de la vida cuando esas se asomaban ante sus ojos así es ha sido un gusto conocerle es un joven realmente encantador opinó otra de las primas una coqueta joven veinteañera que no dejó de sonreírle ni guiñarle el ojo en cuanto se alejó con su yegua en dirección a las caballerizas el ambiente Sir Ferdinand también se retiró para guardar a su caballo al igual que los otros retirándose a su habitación y cuando Antony y su padre se quedaron solos el capitán procedió a interrogar a su hijo sobre su verdadero motivo para estar allí como dije estaba preocupado por ti papá por lo que pensé en pasar a ver cómo seguías y aprovechar de una vez para recogerte Antony respondió con tranquilidad y entretenido en acaricia la cabeza del caballo que a su progenitor le había tocado pero el capitán no se tragó el relato en el tiempo que la vida les había concedido volver a reunirse había llegado a conocerlo y su aspecto de cansancio junto a una escondida contrariedad en su semblante le hablaban de un problema que le aquejaba así como de lo larga que esa tarde había sido su espera está bien déjame ver si entiendo hiciste una pausa entre tu ajetreada vida de adolescente enamorado llena de diversión veraniega para emprender un viaje de una hora y venir a verme antes de lo acordado y por último piensa sin cambiar tus días finales de vacaciones junto a tus amistades para unirte a un club de veteranos locos crió el capitán con su clásica forma burlona de expresarse y al ver a su hijo disimular las ganas de reír al verse descubierto agregó bien digamos que te creo Anthony prefirió guardar silencio antes de seguir mintiendo de todas formas sabía que su padre podía creer él podía leer en él como si fuese un libro abierto ¿por qué no te sinceras conmigo Anthony? dime acaso el motivo de esta visita tan repentina que se debe a problemas con tu chica el capitán como buen amigo y consejero que era le interrogó algo fue la cuarta esquiva respuesta de Anthony no se sentía muy a gusto de hablar del tema prefiriendo extasiar su vista en la inmensidad de los extensos jardines de aquella bonita mansión ya veo comentó el capitán Brower comenzando a caminar junto a él llevando de la rienda el caballo consigo se sentía conforme al saber que su intuición de padre no se había equivocado son momentos difíciles querido hijo que tenemos que aprender a sobrellevar es por ese disgusto que preferiste permanecer tan solitario aquí afuera después de llegar en lugar de entrar quiso saber pues también se preocupaba por su salud y lo que una inadecuada exposición al fuerte viento escocés de la tarde pudiera hacerle al igual que a él los vientos de los viajes de ultramar en sus tiempos en parte sí cuando llegué me dijeron que todos en la casa habían salido por lo que preferí pasar de que los empleados me insistieron en permanecer dentro junto al fuego del hogar esperarles a que afuera en los jardines estar rodeado de naturaleza siempre me ayuda a pensar el chico rubio confesó ese punto su padre supo al parecer el inconveniente con su nuera era serio Anthony hay algo quizá importante de lo que quieras hablarme hay algo importante de lo que quieras hablar a tu viejo padre mira que soy todo oídos ofreció el capitán Broward solo sonrió con resignación el joven Broward solo sonrió está cambiando papá relató al fin es extraña siento que poco a poco empieza a alejarse de mí sin que pueda hacer nada el dolor se reflejaba en su voz mientras intentaba poner en orden sus pensamientos aquellos que le acosaban para pensar mal para desconfiar de ella tengo miedo de perderla papá la angustia de Anthony se veía a través de sus ojos por lo que el capitán pensó un momento antes de contestarle bien dices que ella es la rara la cuestionó volviendo a caminar mientras lo analizaba de casualidad no hiciste o intentaste hacer algo que pudiera incomodarla lo digo porque Candy es una buena chica y no dudo de ella opinó al escucharle Anthony reparo en algunos de sus actos con culpabilidad quizás un poco admitió en voz baja avergonzado sin explicarle a su padre que era lo que había hecho más el capitán Brower que tuviera una intensa adolescencia también reconocía que era una etapa difícil y debía hacerlo en especial para un muchacho apasionado como su hijo que le recordaba tanto a él en muchos aspectos durante sus tiempos mozos acaso se debe al hecho de que Candy no quiere ir demasiado deprisa el marinero fue directo y aquello Anthony terminó de hacerle sentir peor a veces se desconocía él era un caballero en todo el sentido de la palabra pero estar cerca de ella le atormentaba le seducía entre sus brazos parecía perder la cabeza y sus emociones comenzaban a manifestarse por sí solas pensar en el cuerpo de Candy lo encendía y sentir sus tímidas y delicadas caricias sus sutiles demostraciones de afecto le despertaban una fogosidad que cada vez se le hacía más difícil de controlar la amo respondió con frustración revelando ante todas las sospechas de su padre lo sé dijo el capitán dándole unas palmaditas en la espalda para reconfortarlo es entendible pero si lo haces debes respetarle y esperar hasta que se sienta lista para dar el siguiente paso ella te ama mucho ella te ama muchacho si te portaste mal lo debes una disculpa le aconsejó convencido de los sentimientos de su nuera tienes razón creo que sin querer le hice sentir incómoda pero me disculparé resolvió Anthony lo haré ahora mismo está bien pero procura ir con cuidado comentó recomendó el capitán al ver la impaciencia de su hijo que de inmediato empezó a dirigirse hacia el carruaje de los Andri que yacía con su cochero dormitando estacionado cerca de unos frondosos árboles en un extremo del jardín hasta donde lo acompañó por favor papá despídeme los Ferdinand diles que me surgió algún asunto sumamente importante por arreglar y dales mis disculpas prometo volver a visitarlos añadió subiéndoles al coche el cochero se despertó enseguida y optó con nerviosismo su posición sujetando la rienda de los caballos luego de saludar levantando su sombrero al capitán Brower indicando que estaba listo para partir en cuanto se diera la orden el capitán correspondió su saludo con un movimiento de cabeza y luego se dirigió a su bastago ve con Dios hijo mío y cuídate lo bendijo gracias papá y de seguro estarás bien se preocupó de preguntar Antony una vez acomodado desde su asiento apoyándose en la ventana para hablar con él por supuesto recuerda que soy un viejo fuerte además los Ferdinand me cuidarán bien respondió el capitán Brower defendiendo la hospitalidad de sus amistades logrando que Antony volviera a sonreír y se quedara más tranquilo antes de partir el joven Brower calculó con ansia los minutos hasta volver a la compañía escocesa hacia la campiña escocesa y cuando el carruaje aparcó corrió dentro de la mansión Andria a buscar a Candy pero para su pesar le informaron que no se encontraba sintiéndose frustrado una vez más pensó durante un momento en cómo proceder a continuación cuando lo que ansiaba era ir de inmediato al colegio a buscarla intuyendo que debía encontrarse allí más entendía que a esa altura ya que ya había oscurecido debía estar cerrado de cualquier modo se decía podía encontrar una manera clandestina para ingresar sin ser visto si se arriesgaba a subirse a los árboles para él ya no era de otro mundo pues ella la había entrenado sólo era cosa de arriesgarse no obstante ante todo no quería que ella se sintiese asustada pero su desesperación por verla ni mucho menos presionada por lo que se debatía entre aplicar su plano o contenerse allí en la mansión a esperar a que amaneciera para poder presentarse le iba a fortalecerse para pedirle disculpas lo cual iba a resultarle una gran tortura abatido entre aquellas tribulaciones se dejó caer en el sofá del playroom llevándose una mano a la frente la espera de tranquilizarse más la intromisión de una voz en el lugar le hizo abrir los ojos al darse cuenta de que no se hallaba tan solo como creía vaya pero qué sorpresa encontrarte aquí era elisa la última persona que quería ver en esos momentos la perre roja ya ya hacía acicalada lista para asistir a la celebración estudiantil había alcanzado a verlo abatido al pasar a la sala así que a sabienda de que estar un rato a solas con él era un privilegio que no podía desperdiciar se acercó sin preámbulos en busca de entamblar una conversación oh elisa qué tal cómo te va saludó Anthony con cortesía pero yo no le quitaba lo valiente aunque su rostro no pudiera esconder lo no grato que le resultaba la sorpresa muy bien contestó la engreída chica haciéndose frente a su hostil actitud a pesar de que durante todas las vacaciones muy pocas veces hubiesen intercambiado palabra mi vida es casi perfecta como sabes argumentó sonriendo con frivolidad no tengo que quejarme Anthony solo le quedó mirando escrutándola para tratar de averiguar el grado de malicia con el que estaba cargada esa noche no le contradijo ni expresó lo que pensaba al respecto puesto que no la conocía muy bien y sabía lo miserable que le hacía estaba llena de veneno como patia qué le hacía en no poder obtener todos sus caprichos hasta el punto de terminar convirtiéndolos en obsesiones uno de aquellos casos era el amor que desea sentir por él mismo con lo cual le había atormentado durante mucho tiempo al final recordándolo no sin fastidio solo levantó una ceja para hacerle saber lo desconfiado que estaba respecto a sus argumentos qué bien me alegro bueno si me disculpas empezó a excusarse levantándose dispuesto a salir de allí pero antes de llegar a la puerta Elisa desde donde se había quedado parada se pronunció te informo que si estás esperando a Candy pierdes tu tiempo ya que ahora mismo debe encontrarse en la cena del final del verano en el centro divirtiéndose de más contenta a tus espaldas replicó con sorna acompañada de una risita a Antoni le volteó a escucharla consciente de la indirecta que le estaba lanzando pero también enfadado de que se atreviera a mencionarla a Candy con su acostumbrada mala intención Elisa será mejor que te guardes tu cizaña no tendrá ningún efecto en mi relación con Candy yo la amo y confío en ella la confronto sin vacilación oh pero si yo lo único que intento es advertirte por tu bien y también por el de ella exclamó Elisa fingiéndose ofendida por la especulación a qué te refieres Antoni quiso saber entonces interesado lo último que le frenó de responderle de nuevo a su prima como debía después de todas las infamias y fechorías que le había soportado fácil me refiero a la amistad tan cercana que Candy mantiene ahora con Terrence la cual logró conseguir en tu ausencia la pelirroja por fin soltó es más apuesto que en esos momentos él debe de estar ahí merodeando es mi ex novio después de todo y lo conozco sé reconocer sus intenciones y cuando se interesa por alguien argumentó haciendo gala de su exuberancia al pasearse por la sala menteando su lujoso abanico al tiempo que compartía sus especulaciones de qué estás hablando Elisa concreta lo que quieres decir exigió Anthony perso de ira y celos Terry es un Casanova un conquistador de mujeres malo que yo diga Elisa continuó de lo más natural reconociéndose una de sus víctimas no está acostumbrado a que los jóvenes en las que se fijan se resistan a sus deseos y hasta ahora Candy es la única que continúa escapándosele pero ten por seguro que de seguir así no tardará en sucumbir a sus brazos finalizó Anthony empezó a ponerse furioso con su enemigo con ella con todo el mundo y en un impulso se le acercó para tomarla fuertemente de los antebrazos necesitaba confirmar si era cierto lo que decía porque si lo era iba enseguida al local donde se desarrollaba la cena para partirle la cara a su contrincante elisa qué es lo que estás diciendo qué es lo que tú sabes quiero saberlo todo exigió zarandeándola ella tuvo que cerrar sus ojos para soportarlo haciendo un esfuerzo para separarse de él aunque de buena mala forma le encantaba que le tocase lo que escuchaste confirmó alzándole la voz alejándose un poco para recuperar su propia compostura y no sucumbir al deseo de lanzarle los brazos al cuello y besarlo acaso no me entendiste te estoy diciendo que Terry la tiene en la mira y no va a dejar de irla tan fácilmente para él es tan solo un reto más otra de sus presas y si quieres pruebas puedes preguntárselo a Neil o a cualquiera de sus amigos pues todos escucharon una noche en un bar de Londres cómo apostaba con Fabricio Massini que la conquistaría y se la comería elisa terminó por indicarle sonriendo triunfante dispuesta a matar a esa noche a dos pájaros de un tiro uno de ellos su eterna rival y el otro su antiguo amante quien también se había convertido en su enemigo para Anthony fue suficiente no le hacía falta escuchar nada más llevándose una mano a la cabeza se alejó de ella pensando qué hacer a continuación todo su interior clamaba de furia por acabar con el aristócrata inglés y aquello al final pudo más que su buena educación voy a aniquilar a ese infeliz voy a acabar con él resolvió con la mirada en el vacío colérico apresurándose a salir de la casa sin importarle la burla o las palabras de desaliento que como una maldición o a lo lejos le escuchó proferir a su prima de nada va a servir que lo intentes candilla mordió el anzuelo aunque lo quiera negar vas a perder ante el Anthony hagas lo que hagas vas a perder igual será suya elisa lo había seguido hasta la puerta lo vio parado desde el umbral alejarse por el jardín rumbo al portal de la entrada para después salir y perderse en la noche será una velada interesante se dijo entonces para sí misma convenciéndose que sin lugar a dudas iba a pasársela bien así que de inmediato se apresuró hacia el coche que ya estaba listo esperándola para llevarla a la reunión parte 2 la batalla de los príncipes segunda parte esa noche en el centro del pueblo aquella hermosa campiña escocesa una alegre reunión estudiantil se llevaba a cabo en una reconocida y tradicional cafetería no era la gran celebración como la de los festivales de mayo del colegio honorable del colegio san pablo las que se podía bailar o llevar lojosas vestimentas y disfraces no obstante había buena música y buffet con lo que los alumnos podían deleitarse sirviéndose una variedad de deliciosos pasteles bocadillos dulces postres y malteadas y parte del plato fuerte que se servía para finalizar la velada aquello junto a la emoción de dejarlos juntarse entre chicos y chicas contribuía a hacer corazones felices aquel esperado día el apetito se abría en los jóvenes estudiantes desde muy temprano al punto que algunos hasta planeaban con tiempo no almorzar poder así desquitar la totalidad durante la velada era ya una costumbre de todos los años que aquel antiguo local del centro del pueblo fuera reservado con exclusividad por las autoridades del colegio qué emoción yo quiero comerme un pedazo de cake de mango con una gran malteada de vainilla y también pediré un poco de helado de cerezas les comentó alegremente pati y sus amigas al entrar en el lugar pati anexclamos sorprendida qué y eso que estoy hablando solo de mi primera ronda dijo patricia sonrojándose con carita de pena te apoyo en esa noción pati compartió candy por su parte riendo yo en cambio pediré malteada de fresa tostadas y helado de pistacho en cambio yo creo que me inclinaré por el pastel de espinacas es muy bueno para la salud por ser una gran fuente de vitaminas y minerales pero firió a ni quien era una de las más sofisticada de las tres respecto a los hábitos alimenticios y pensándolo bien creo que le sugeriré a archi que lo pruebe también solo eso que su saber patria asombrada a su vez de que su amiga estuviera un apetito de pajarito ah y también un té de manzanilla con miel añadió a ni para complementar te morirás de hambre a ni esto es bufet la recordó candy mofándose había recuperado su buen humor y era la más animada de las tres al conversar continuaban platicando sobre lo que podían servirse una vez empezara la cena cuando al avanzar por el local buscando una mesa vacía que fuera suficientemente grande para sentarse y guardarse asiento a los chicos notaron que en la parte del fondo del local donde habían mesas de billar se encontraban entre varios alumnos Terry y Fabricio jugando candy se puso nerviosa al instante consciente de que en cualquier momento podían voltearse y verlas y de seguro querer acercarse a saludarlas en cuyo caso no iba a saber bien cómo actuar frente a Terry por lo que de inmediato intentó proponerle a sus amigas que buscaran otro lugar más ellas también los vieron pati a qué hora dijiste que vendrían los chicos annie consultó un tanto disgustada pues no dejaba de sentirse incómoda cerca de Terry quien no terminaba de agradarle para nada luego de concluir el experimento químico que constaba en la cuarta parte del libro de ciencias del último año pati contestó por cierto steer te agradece que las hayas convencido a Archie para que fuese su ayudante aprovechó para reconocerle en presentación de su novio candy escuchaba a sus amigas parlotear al tiempo que casi toda su atención estaba centrada de reojo en Terry su ancha espalda quien ejercía todo su poder de concentración en cada jugada que le tocaba hacer en el billar y de repente sucedió lo que temía fue Fabricio quien la descubrió primero observando a su amigo y lo que se encargó con un gesto de la cabeza hacerle saber este en su presencia metros atrás Terry enseguida se volteó a mirarla logrando que se sonrojara hasta la punta del pelo al verse descubierta lo peor de todo era que Terry no sabía disimular bien llegado el momento los dos rebeldes intercambiaron palabras y después fueron a saludarlas Fabricio fue el primero que se acercó con cordialidad como el líder que era mientras Terry por su lado algo retraído y antisocial como de costumbre lo siguió un poco más atrás con las manos en los bolsillos pero sin dejar de mirar en ningún momento a Candy ni intentar esconder lo mucho que le atraía para entonces la chica pecosa ya era un manojo de nervios aunque procuraba no dar a notar señorita dichoso los ojos que las ven profirió Fabricio con caballerosidad mientras Terry la saludaba con una inclinación de cabeza para reafirmar lo dicho qué tal chicos buenas tardes hola respondieron las tres el fornito muchacho procedencia italiana aprovechó en ese momento para consultarle sobre su Amber aunque aún se encontraba en el local en lo que Patty y Annie respondieron que no la habían visto en todo el día pero intuían que se debía encontrar arreglando para una velada para cualquier momento hacer su entrada triunfal Fabricio divertido mirando al descuido a Terry aprovechó entonces para pedirles un consejo especial a ellas haciendo de lado descaradamente a Candy chicas ya que ustedes dos la conocen bien y son muy cercanas a ella les agradecería si me ayudan recomendando que podría gustarle su obsequio para su cumpleaños que ya se acerca verán yo tenía en mente algo pero no sé si realmente le guste se los compartiré empezó a contarles Annie y Patty y al entenderlo no se dieron cuenta que se trataba de una estrategia para apartarlas a un lado y dejar que Terry y Candy platicaran Candy tragó en seco cuando vio que ya no había escapatoria los ojos brillantes del revoltoso aristócrata la miraban con intensidad con anhelo antes de atreverse al proferir palabra le hablaban de amor Candy yo ambos dijeron al mismo tiempo mas ella guardó silencio y bajó la mirada permitiendo que fuera él quien prosiguiera no habíamos tenido la oportunidad de volver a conversar desde ese día en mi casa reconoció Terry sin saber cómo continuar y no meter la pata la culpabilidad le remordía por haberse comportado terriblemente mal en dicha ocasión Candy esa vez yo no me sentía muy bien estaba enojado a tropezones empezó a exponerle intentando lo que rara vez hacía y ella al advertirlo se sorprendió quería disculparse esto es difícil se dijo Terry para sus adentros respirando profundo y tomando valor resolviendo de una vez por todas acercarse a ella y expresarle de sopetón toda la explicación que había planeado con bastante anterioridad decirle Candy fui un imbécil un tonto estaba cegado de rabia no contigo sino conmigo estaba celoso se detuvo en esa parte para no delatarse pero enseguida continuó reconozco que me comporté como un grosero contigo pero me arrepiento tú eres tan dulce y no mereces ser tratada así lo siento Candy en serio ya estaba dicho y una vez confesado fue más fácil para continuar dirigiéndose a ella en su accionar se había acercado mucho de forma natural sin darse cuenta pero sin atreverse tampoco a tocarla se conformó entonces con hablarle en voz bajita de tal manera que solo ella pudiera escucharle y aunque en ningún momento Candy tuvo el valor de afrontar su mirada para no empeorar las cosas eso fue algo que Anthony desde el umbral de la puerta al presenciar la escena no entendió alterado lleno de celos y sospechas se había dirigido hacia el local para comprobar de una vez por todas la verdad sobre lo que existía entre ella y Terrence Granchester dispuesto en todo momento a enfrentar su rival su rival de ser caso más a pesar de ello en el fondo de su corazón guardaba la esperanza de que no fuese así de que todo fuese un malentendido por lo que su mente a la final no estaba lo suficiente preparada para experimentar el choque de lo que vio entonces era cierto ¿ustedes dos tienen algo? pronunció en voz calmada en la cual se podía percibir una profunda decepción al escucharle Candy palideció al descubrirle cerca de la puerta perdóname Candy Terry estornudó prefirió estornudar para no llorar tenía ahí todo lo que había contenido en su ser lamentablemente se volteó a mirarlo al descubrirle cerca de la puerta los ojos se le llenaron de lágrimas hasta el problema entre ellos que cada vez se hacía más grande y la inminente confrontación que estaba por suceder Anthony presentaba signos cansancio el desorden de ropa y sus cabellos le delataban al haber llegado corriendo desde la mansión Andri en la ciudadela de lo alto de la colina hasta allí pero aún así por dentro tenía la convicción de que su esfuerzo no iba a ser en vano pues si era de pelear lo haría con tal de defender el amor y la honra de su novia aléjate de ella profirió muy seriamente encarando al rebelde su advertencia fue fuerte y clara algo que llamó la atención de todo el mundo poniéndolos en la mira a los tres Anthony no que Andy se apresuró decir para evitar desmanes pero para su asombro Terry la retuvo de la mano déjalo no hace falta que intentes explicarle no prestará atención le dijo mientras ver aquello a Anthony le hacía afurecer más quítale las manos de encima vocífero indignado dominando decidido hacia ellos para tomar el cande del brazo y resguardar la taladeza y sin tomar en cuenta la súplica de ella para que se tranquilizara en lugar de eso se tomó un tiempo para lanzarle a Terry otra amenaza aléjate de ella de una vez por todas infeliz no te atrevas a tocarla o intentar hacerle algo porque juro que no tendré consideración esta vez contigo olvídate de Candy y déjala en paz y advirtió terminante a lo que Terry por supuesto no se quedó callado así osas amenazarme Brower le respondió con su clásico sarcasmo que se afilaba cuando olía una pelea y puedo saber acaso tú y cuántos más intentarán detenerme jajajajaja no me hagas reír cretino tú no eres rival para mí le retorreándose de buena gana mientras empezaba a caminar por el salón sin importarle ni un poquito empezar a dar un espectáculo ante los demás. Candy, por su parte, roja como un tomate al lado de Anthony, se moría de la vergüenza de ser el centro de la disputa y, para tu información, continuó terminándola con afecto un instante al pasar cerca de ella. La pecosa no te pertenece, Candy corrigió. No es un simple objeto al que puedas apropiarte sin darle derecho a elegir. Puede hacerlo si así lo desea. Se burró al tiempo que comenzaba a remangarse la blanca camisa dispuesta a luchar si eso hacía falta. La gente empezó a toser al instante, incómoda, y algunos al retirarse intuyendo que vendría algo serio, pues sabían que Anthony no se iba a quedar sin responder y no se equivocaron, puesto que éste enseguida se quitó el abrigo, ignorando los ruegos de Candy porque se detuviera. Es un problema que entiendas, Brawer, que la dama que tienes a tu lado es mucho para ti, continuó Terry incitándolo, abriendo los brazos. Ahora, ahora entiendo. ¿Qué temas perderla ante mí? Aquello fue todo. Una broma oscura que terminó por ser la gota que derramara el vaso provocando que Anthony, decidido se abalanzara sin consideración sobre él, iracundo y lo derribara por encima de una mesa de un fuerte puñetazo para hacerle borrar la sonrisa burlona del rostro. Los estudiantes que quedaban alrededor retrocedieron de un brinco para ponerse en buen recaudo. Terry, que no se esperaba la magnitud de ese ataque, se sorprendió ante la fuerza de su contrincante, la cual había subestimado más curtido respecto a los contiendas como era, se incorporó de inmediato sin perder el autocontrol antes de demostrar sus habilidades de combate, y se dio un tiempo para comprobar que tenía el labio inferior partido. En ese momento, el alumnado expectante empezó a apartarse, entendiendo que era mejor salir del lugar. Terry entonces clavó su miradera cunda en Anthony y profirió una amenaza que desató su violencia. ¡Es tu fin, Brauer! Acto seguido se abalanzó sobre él como un animal enfurecido y lo estampó contra la barra de la atención al público, de la cual cayeron varios platillos de comida para hacerse añicos. Anthony respondió ante sus golpes al igual. Pronto otra mesa fue derribada ante su ataque, y mientras los puños y trompadas iban y venían, se formó un gran desastre. Hubo innumerables piezas de vajilla y cristalerías rotas. Al igual que adornos, alimentos regados, la reunión se tornó un caos. La mayoría de alumnos, asustados, huyó del local, mientras pocos, incluyendo con ellos al personal de la cafetería, intentaba alcalmar a los dos jóvenes energúmenos que, en medio de su disputa, rodaban por el suelo. Los dirigentes estudiantes de la sección masculina y femenina, así como algunos maestros presentes, se vieron en la imposibilidad de detener la pelea. Corrieron en último recurso a avisar a los directivos del colegio que todavía no se hallaban en el lugar. Anthony y Patty, por su parte, se apresuraron a ir en busca de los chicos después de dejar a Candy, que estaba hecha un mar de nervios. Acompañada de algunos maestros y compañeras, pero al salir se toparon con Elisa, que recién iba llegando y se acercaba con una expresión de satisfacción y curiosidad en el rostro, al adivinar por todo el ambiente de trifulca que existía alrededor que su plan había tenido éxito. Los dos no lo tomaron en cuenta y siguieron su camino. Sin embargo, la pelirroja no le importó en lo más mínimo. En lugar de ello, se encaminó a comprobar si sus suposiciones eran ciertas. Al entrar al local y ver la grotesca escena que se suscitaba con los dos hombres de su vida, enfrentándose a los golpes y a la chica, que más odiaba llorando en una esquina, clamando porque se detuvieran mientras se retenía por uno de los profesores para que no interviniera en el asunto, se sintió victoriosa. Esa noche, ella había ganado. Así que enseguida se puso a buscar a su hermano para que la apoyara en la siguiente parte de su maquinación. Buen tramo del local ya estaba desbaratado en cuanto llegaron los directivos entre el señor Franco, el entrenador del equipo de fútbol y varios de sus alumnos de educación física, más fortachones, incluyendo Fabricio, el capitán, logrando separarlos. No sin complicaciones, el padre Sebastián, director de la selección de varones, quien no acostumbraba a ir a la escena. También se hizo presente ante el asombro de todos. —¡Basta! —bociferó. Ni bien llegó con voz tronadora obligando a guardar silencio. —¡Esto es inaudito! Una vergüenza para todo el colegio. Un alumno y un exalumno enfrentándose como fiera, destruyendo un lugar privado. ¿Dónde quedaron sus modales, caballeros? ¿Es que acaso no han aprendido nada durante todos estos años de estudio? —Le recriminó alterado a los dos chicos golpeados, exaltados y sangrantes. Quienes aún bufando de la rabia y sujetos por sus compañeros se miraban entre ellos con un odio asesino. La celebración se arruinó. —¿Están conformes? —¡Se canceló! —gridó el sacerdote con la intención de que los alumnos que se encontraban afuera también pudiesen oír. Hubo de inmediato quejas de decepción en cuanto a ustedes dos, el dirigente continuó refiriéndose a los revueltos o responsables del problema. Tendrán un buen castigo por deshonrar el nombre del plantel con su denigrante comportamiento. Usted, señor Grantchester, tendrá diez puntos menos en su conducta, lo que seguro no le resultará favorable el día que decida seguir una carrera en la universidad, si es que lo hace. —¿A la mierda la universidad? —masculló Terry con altanería entre dientes. —Pues lo menos que le importaba en esos momentos era aquello. Al dirigente le escuchó y en respuesta de su insolencia le adicionó otro castigo. —Muy bien. Viendo que no está conforme solo con ello, me complazco en decirle que además deberá realizar tres meses de servicio comunitario en la institución después de clases, a partir del comienzo del nuevo año electivo. Quizás un poco de trabajo le venga bien para domar en algo su inaguantable actitud. Terry solo sonrió en forma sarcástica ante la sentencia que al fin y al cabo le daba igual. Sabía que hiciera lo que hiciera, no podían deshacerse de él. —En cuanto a usted, señor Brower —prosiguió después el padre refiriéndose a Anthony—, debo decir una vez más que me ha decepcionado. La primera vez que escuché de su mal comportamiento dudé, pero esto ha sido la comprobación a mis peores sospechas, lo cual me indica que su presencia es inadecuada en nuestra honorable institución, por lo cual le aseguro me encargaré yo mismo de cuestionar en la mesa de directivos su reingreso al colegio. —Concluyó en misericordia. —Es todo. Todos pueden volver al plantel. La cena se terminó. Entre protestas, el tumulto de jóvenes fue abandonado el lugar mientras Candy, a un lado de la multitud al escuchar el castigo, no pudo parar de llorar. Preocupados Archie y Steer, que recién llegaban después de enterarse en el camino por las chicas, de lo acontecido se acercaron primero a ella a confortarla y preguntarle si se encontraba bien, y luego su primo para ayudarlo, quien entonces cabizbajo era escoltado por algunos de sus amigos de equipo de fútbol, quienes aún lo consideraban uno de los mejores líderes deportivos de los que había tenido el colegio. Nada le había afectado esa noche tanto a Anthony, ni los insoportables celos, la ira contra su enemigo, los golpes o el saberse en boca de todo el San Pablo, como escuchar la probable condena que le mantendría alejado una vez más de Candy. La veía sufrir parada en un rincón al igual que él mirándolo, y no se atrevía a decirle nada. No tenía nada que argumentar cuando reconocía que él mismo se lo merecía. —¡Santo cielo, Anthony, ¿estás bien? —opinó Steer preocupado al ver su estado. —Debemos llevarte a la casa de inmediato. El joven rubio sangraba por la nariz y tenía rota una ceja, pero Terry, que lo miraba con odio, más atrás en compañía de Fabricio, no se salvaba y también tenía rota la boca y la nariz, aparte el pómulo derecho hinchado. Cuando estuvo lo suficiente cerca, Candy por fin se acercó entristecida a su novio junto a las chicas. —¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te comportaste así? ¿Qué ganaste? —le causó más desagrado. Más desagrado que el sabor viscoso de la propia sangre que sentía en su paladar. —Aún sigues de su lado, ¿no es así? —le recrimiró con coraje señalando a su enemigo, que no se perdía un segundo de la discusión entre ambos. —¿Cómo es posible que puedas ponerte de parte de alguien que solo busca lastimarte, que solo quiere jugar contigo? —Caené asustada al oír lo que decía, lo miró sin comprender, pero sus ojos azules cristalinos, en los que confiaba, parecían decirle la verdad. —Maldito Brauer, ten cuidado con lo que hablas. Cuida tu lengua. Le amenazó Terra intentando librarse de la sujeción de Fabricio y otros alumnos que, por indicaciones de las autoridades, aún lo mantenían apartado. —Mejor cuida la tuya, desgraciado. Tu maldito juego termina aquí. Se acabó. Ella jamás será tuya. —Antoni se encargó de dejarle claro. Desafiante. —Candy, temeroso de que pudiera suscitarle otra vez la pelea, le habló, le habló de la manga de la camisa angustiada. Entonces Antoni se volteó hacia ella para terminar de explicarle. —Es la verdad, Candy. Así no me la creas. Ese que ahora consideras tu gran amigo apostó a un club de Londres a que te conquistaría. Varias personas lo vieron, continuó para desenmascarar de una vez por todas, y ante todos a su enemigo para sorpresa. Su odiado primo Neil junto a su pandilla, que también se hallaban presentes incitando y burlándose de la riña, de inmediato lo apoyaron, confirmando lo revelado por Elisa. —Es verdad, lo vimos, —ase veró Neil. —Fue en el bar del Gato. A mitad del año pasado, me acuerdo, corroboró el regordete de Christian y los demás miembros asintieron. Los empleados del bar también lo escucharon. Lo escuchó todo el mundo, agregó Neil riéndose para agregar cizaña y emoción al asunto, ganándose por parte del rebelde inglés, una mirada asesina. En tanto a Candy le enterarse de las escondidas intenciones de Terry fue como ser alcanzada por un choque eléctrico que la desarmó, haciéndola sentir mareada. Al ver su expresión de desilusión y decepción, Anthony continuó. —Apuesto que no tenías idea de eso. Terry fue tomando por sorpresa con aquella acusación de este hecho casi olvidado, que si bien había ocurrido un año atrás, jamás ni él ni Fabricio, que era con quien lo había comentado, le había tomado en importancia. No obstante, no supo qué responder. No era un mentiroso. Era franco y directo, y le gustaba ser honesto. Por ello, no pudo negarlo cuando Candy buscó de sus ojos saber la verdad, y se vio atravesado así por su mirada esmeralda dolida, que lo lastimó más que cualquiera de los golpes recibidos, y era la señal de que estaba a punto de perderla. Moviendo entonces la cabeza con decepción, e incrédula Candy se retiró del lugar, y Anthony, después de torcerle los ojos a su rival, con odio la siguió. —Candy, Terry le llamó desesperado, intentando salir también tras ella, pero Fabricio, que lo tenía sujeto fuertemente por su bien, no se lo permitió. Después de regresar a la casa y de inventarles a Eugenia y George, quienes estaban a cargo de cuidarlos, un motivo para justificar la pelea sostenida por Anthony. Omitiendo la verdadera causa, todo el grupo le suplicó que no informaran de ello a la tía abuela, o el castigo sería general, tanto para el protagonista como para los cómplices, a lo que los dos tutores accedieron con la estricta condición de que el joven Brouwer guardara reposo esa noche y el día posterior para recuperarse de las heridas. —Por Dios, ha sido una pelea atroz. Eugenia comentó mientras le curaba la herida de la ceja a Anthony, que al sentir el escosor del alcohol en su piel retrocedió. —Se encontraba en el cuarto de él y Candy les estaba ayudando, cumpliendo las funciones de asistente de enfermería. Todavía con la pena en su interior, sin decir casi nada, le veía a Anthony sentado en la cama, todo magullado y herido. —¿Qué pasa, Anthony? —La garganta me duele y herido como consecuencia de lo que sus celos habían ocasionado. Se me hace difícil comprender la impulsividad de los jóvenes de hoy en día. Es extremo pensar que una confusión por una broma pudo terminar en algo así. El nuevo comentario de Eugenia le devolvió a la realidad en un segundo. Quisiera saber si al menos el joven Granchester se disculpó por haberle confundido luego de la agresión. La joven ama de llaves quiso saber refiriéndose a la excusa que los chicos le dieran sobre que se le había jugado una broma de mal gusto a Terry, y éste había creído que Anthony, con el que siempre había tenido rivalidad, era el responsable. Equivocación que desatara la contienda. —Bien, está herida. Ya está desinfectada. La joven ama de llaves agregó. —Señorita Candice, por favor, traiga la bendita. Preparada en su labor, Candy con cierto adolorido resentimiento se acercó a su novio, quien también la miraba atormentado y con cuidado se encargó de cubrirle con la pequeña venda la herida, solo que al intentar retirarse Anthony la retuvo de la mano, aunque continuaba enfadado por dentro. El querer estar cerca de ella parecía hablar por él, provocando esos gestos casi involuntarios. Al percibir la tensión entre los dos adolescentes, Eugenia comprendió que ambos tenían mucho de qué hablar, así que se excusó para dejarlos solos. —Creo que un poco de té caliente le vendría bien, sin lugar a dudas. —Joven Anthony, iría a supervisar que le preparen un poco. —Con permiso. Anthony y Candy, mirándose el uno al otro durante todo el momento, casi no sintieron el momento en que salió cerrando la puerta. Candy sintió en ese momento el coraje encenderse en su interior. Esa noche no debió ser memorable, y divertida terminó convirtiéndose en un tumulto de emociones encontradas. Debido al reprochable comportamiento del galán, que tenía ante sus ojos, sentía que ahora era el asma reír del colegio, porque se habían pregonado a los cuatro vientos sus problemas íntimos, estaba avergonzada, segura de que durante los próximos días e inicios del siguiente año electivo, todos salvarían de ella. Eso sumado a la desdicha que le causaba el castigo que él, se había ganado. —¿Por qué? —esbozó en una fría pregunta. —No te quiero perder —fue la franca respuesta de Anthony. —A Anthony los celos y dudas te cegaron. Tu excusa no es justificable para la forma en que te comportaste. Ella se tomó su tiempo para despetarle. —¿Y qué conseguiste con esto? —Nada. Solo lastimarme y lastimarte, y por último terminar perjudicándonos a los dos. Dolía intentó soltarse de su agarre y alejándose, pero él no se lo permitió. —Can, por favor entiéndeme. Pide incorporándose para quedar frente a ella. Sé que me comporté como un energúmeno, exponiéndote ante todos, pero créeme que lo hice porque te amo, por cuidarte para que seas a salvo de ese rufián que solo quiere perjudicarte. E intentó explicarle algo de lo que Candy ya no quería oír. E intentó evadirle, mas él fue firme al hablarle a los ojos para que pudiera leer en ellos que decía la verdad. —Siento mucho verte lastimado, princesa, pero eres lo más importante para mí, no me cansaré de decírtelo. —Lo que hice fue lo que cualquier hombre desesperado en mi situación haría, al estar a punto de perder a la mujer que ama, le confesó con angustia, con el corazón en la mano, a lo que ella tuvo que bajar la mirada sintiéndose mal. —No quiero que eso suceda, mi amor. No lo entiendes. No te quiero perder por él, exclamó Anthony exaltado, abriendo los brazos. Necesitaba que le comprendiera de alguna forma. Candy en un esfuerzo, al ver su desesperación, trató de calmarlo para no empeorar más las cosas ante George y Eugenia. Así que le suplico, llevándose un dedo a los labios para que guardara silencio, y luego, poniéndose con delicadeza una mano en la bella boca de él, le invitó a tomar asiento nuevamente junto a ella. Su sincero reconocimiento, en el fondo, la había conmovido. —Antony, ¿qué dices? —le reclamó en voz bajita. —¿Por qué te empeñas en pensar en aquello si sabes que te adoro? El más aliviado le besó su terza mano que había retenido entre las suyas. —Yo te adoro con mi vida —le dijo también—, y por lo mismo no quiero compartir tu amor con nadie. Candy con paciencia se encargó de retirarle su juramento eterno, lo más importante promesa que había hecho y que solo le pertenecía a él. —Antony mío—, mi corazón te pertenece, conocí el amor gracias a ti, eres toda mi historia, y deseo que sea así por siempre una vez te lo dije, y lo vuelvo a repetir. Intentó hacerla entender con inmensa ternura, mas él terminó por desviar su mirada con algo de inevitable desconfianza. —Las historias cambian si los autores así lo desean —opinó con seriedad. Aquella frase le escoció el alma a Candy logrando hacerla sentir culpable, puesto que no podía negar en la profundidad de su conciencia un escondido flirteo con Terry, la causa que había ocasionado todo el problema de la noche al salir a la luz. No obstante, no dejaba por eso de estar segura respecto a sus sentimientos por su novio y de querer permanecer a su lado. —Quisiera que pudieras dejar de lado estos celos terribles, porque te empeñas en creer cosas que no son, cuando tengo ojos solo para ti —le digo con amor. Y respecto a Terry reconozco que lo que me enteré hoy me tomó por sorpresa, porque aún, en medio de toda su rebeldía sin causa con el mundo, lo consideraba un buen chico, y aún me cuesta creer que pudiesen moverle malas intenciones —admitió. —Un momento, ¿eso quiere decir que, aún sabiendo todo, aún está de parte de él? Anthony, incrédulo, la afrontó. —No estoy diciendo eso, solo que me hace difícil creer —corrigió Candy. Anthony movió la cabeza permitiendo que le invadieran una vez más los celos, por lo que tuvo que apoyar sus codos sobre sus piernas para poder hundir la cara entre las manos, soportando el problema que no terminaba de abrumarlo. Al advertir su aflicción, Candy temerosa por haberle podido lastimar más, se apresuró a explicarle, subándole la espalda. —No pienses mal, por favor. No te cambiaré por nadie. Eres lo más importante para mí y te adoro. No perdió la oportunidad de expresarle, pero entonces él, al escucharla de improviso, se volteó hacia ella desafiante. —¿Lo dices en serio? ¿Me amas? Le encargo, haciéndola vacilar por un instante, sobre lo que debía contestar, por lo que solo atinó a sentir. —Bien, en ese caso demuéstramelo —resolvió, cerniéndose sobre ella, haciéndola recostar sin esperar por su consentimiento. —¡Ah! ¡A Anthony! —Prefirió Candy dudosa un instante antes de sentir como él se encargaba de empezar a besar el cuello, dando indicaciones de seguir con sus impetuosas demostraciones de afecto por el resto de su pecho. —Espera, por favor, le pidió, pero el joven rubio no le prestó atención. Estaba ocupado en buscar los botones de su vestido para bajarlo hasta la altura de sus hombros, y que sus labios pudiesen entrar en contacto con su nivel a piel. Candy sintió en tanto que empezaba a entrecortarse la respiración. Trató de separarse en un momento, pero él con firmeza y pasión le retuvo de los brazos, levantándolo sobre su cabeza y aprisionándolo sobre el colchón, acción que le permitió tener un fácil acceso a su boca y, por lo tanto, poder también adueñarse con ímpetu de sus labios. Y ella trató de voltearle el rostro, de protestar, pero por cada intento él volvía a atraparlo entre sus manos, y cada palabra que intentaba decir silenciaba con besos. Aquello logró pronto hacerle entender que estaba perdida, y dejó de luchar. Fogoso pero a la vez lleno de coraje, Anthony intentó calmar toda la rabia de los celos que sentía en el cuerpo de Candy, dispuesto a hacerle el amor. Más al deslizar su mano por sus piernas al subir su vestido, la sintió temblar, trémula y nerviosa. Entonces se dio cuenta también de que estaba haciendo un esfuerzo inmenso, manteniendo los párpados apretados para no llorar. En ese momento se sintió miserable. Las sábanas palabras, las sabias palabras de su padre volvieron a su mente, recordando lo que debía esforzarse para no dejarse vencer por la tentación y respetarla, haciendo prevalecer ante todos sus sentimientos por ella. Admiró entonces la valentía de su joven amada al permanecer estoica en el lugar, sin terminar de declararse en contra o detenerlo con tal de demostrarle que su amor era tan grande que esta vez iba a entregarse a él, haciendo a un lado su orgullo o convicciones. —¡No puedo! —declaró. Anthony al fin, sentándose perturbado sobre la cama, alejándose de ella tan furtivamente como había comenzado toda esa explosión apasionada. Cadizó lo miró con lágrimas en los ojos por toda respuesta, aunque no dijo nada, se notaba asustada y exaltada mientras se incorporaba. —Algún día terminarás besándote con él. —Lo sé. —Y yo no lo soportaré —argumentó Anthony con dolido sarcasmo. —¡Vete, Candy! —¡Vete, Candy, ahora! Le sentenció entonces decidido, alzando la voz al tiempo que señalaba hacia la puerta. Candy, aturdida con ganas de llorar, no esperó a que se lo volviera a repetir y salió corriendo humillada de la habitación. —¡No te muevas, así no te podría ayudar! —replicó Amber tratando de limpiar un poco la sangre de la herida de Terry en la comisura de la boca, pero él la apartó. —¡Déjame! —manifestó amargado incorporándose un poco el sofá. —¿Dónde está entonces? —Había permanecido apoltronado solo para asir la botella de whisky que yacía encima de la mesa de la sala para tomar un gran trago. Amber únicamente se encogió de hombros, mirando a Fabricio, quien también estaba allí, acompañándolo y caminó hasta su lado. Entre ambos, una vez pasada la trifulca, no sabían cómo habían conseguido llevarlo hasta su casa. —¿Lo ves, Terrence? —¡Chaval! —Te dije que fijarte en esa chiquilla no iba a traer más que problemas —opinó Fabricio. —Es prohibida, mi hermano. Será mejor que la olvides. —Le recomiendo. —¿Y qué si no quiero? Terry, que hasta entonces había permanecido callado y taciturno, de pronto estalló con toda esa ira que había estado conteniendo y se levantó, empezando a caminar por la sala. —¿Qué tal si decido irme en contra de todo lo que los demás piensan que es correcto? ¿Qué tal si me niego a verla del lado de ese tipo y lucho por separarla de él? —¡Maldito Brower! —exclamó exaltado con profundo odio y rencor, tomando en un impulso un vaso de cristal todavía algo de ricor que había sobre la mesa para arrojarlo con violencia contra la chimenea, la cual dio un pequeño fogonazo ante el recibimiento del incentivo. Amber se sobresaltó y se arrimó más a su enamorado, quien yacía sentado en otro sillón. —Sólo conseguir admiterte más problemas, Fabricio, calmado y juicioso, comentó. —¡No me interesa! —Musito terrifijando su mirada en el vacío, volviendo a la calma, después de su repentino desahogo al tiempo, su pecho subía y bajaba, preso de los celos e inconformidad. —¡Me valen un rábano los problemas que puedan surgir y sus consecuencias! —añadió, analizando en su interior, mientras el licor viajaba por sus venas, ya empezaba a surtir sus efectos. —¡A totalidad! Si es por ella, soportarlos valdrá la pena —concluyó. Amber y Fabricio, quienes se mantenían en su rincón, cautelosos y alejados, se miraron entre ellos. Entendieron que estaba perdido. No hace falta decir que Candy pasó gran parte de la noche en vela llorando, afligida por el trato hostil que recibiera de Anthony durante la discusión. No obstante, aún así no estaba preparada para lo que se encontró la mañana siguiente al bajar a desayunar. Aunque era muy temprano, ya se sentía un gran movimiento en la casa y al ver a los empleados descender con varias maletas, comprendió que Anthony y su padre estaban a punto de partir, por lo que, desesperada, se dirigió hacia el cuarto de él, pues necesitaba comprobarlo y, tal como intuía, lo encontró dando indicaciones a los empleados para que bajaran el resto del equipaje de su padre, mientras él mismo terminaba de alistar el suyo. Al notarla, un resentido desvió la mirada enfocándose en sus cosas, intentando no tomarla en cuenta, lo que ella terminó de destrozar el corazón, teniendo que dejarse allí inmediatamente para no derramar lágrimas en su presencia. Más en su huida se encontró la cara con el Capitán Brower en la cima de la escalera. Candy. ¿Qué tal, pequeña? ¿Cómo has estado? Le saludó alegremente en su semblante. Se notaba la paz y bienestar que le había traído al pasar unos días en compañía de sus amistades. Ella solo sonrió en respuesta y enseguida bajó la mirada, pues la tristeza le ahogaba, y la alegría no alcanzaba a llegar a sus ojos mientras procuraba pasar por su lado lo más rápido posible. El Capitán, aunque no dijo nada, notó su aflicción y luego miró extrañado hacia el cuarto de su hijo, quien para esto preocupado ya se encontraba en el umbral de la puerta. Con gojada Candy, llegó hasta los jardines donde se refugió bajo la sombra de un frondoso árbol apartado donde Anthony y ella solían descansar y sentándose en el suelo, abrazándose las piernas, se puso a llorar. No pasaron más de quince minutos cuando escuchó el galope de un caballo acercarse, y al levantar la mirada vio que era él, el mismo que intuyendo donde se encontraba había ido en su búsqueda. Al llegar frente a ella, gallardo y majestuoso, en su talla de jinete, le extendió la mano para que subiera. Su bella mirada lucía también afligida, buscando el afecto que sólo el amor podía calmar. Candy insegura dudó un instante en aceptarle o no, mas Anthony decidió no bajo su mano. Ni dejó de mirarla, aún hablarle fueron sus ojos cristalinos los que se encargan de recordarle ese amor devoto, y profundo por ella que se resistía a morir a pesar de todas las dificultades. Aquello terminó por convencerla y aceptó a subir. En cuanto estuvo arriba junto a él, bien sujeta a su cintura, Anthony partió en su veloz corcel, que pareció volar por los vastos territorios de los jardines rumbo al bosque y después a las llanuras escocesas. Una vez libres y alejados de la mansión, así como el control de los tutores, se empeñaron en hallar un lugar adecuado para descansar cerca de las grandes colinas, donde el sefiro que anunciaba el advenimiento del otoño parecía silbar en sus cumbres. Por un momento Candy le pareció retroceder en el tiempo. Volver a la época de antaño en los árboles de su romance, cuando cada día se levantaba con una sonrisa en el rostro y pasaba casi todas las horas del día dentro de su ensueño, de felicidad pensando en él. Esos lejanos tiempos en que Anthony y ella solían pasear al atardecer en los románticos parajes de Lidwood y se sentaban el uno al otro a observar esconderse el sol en el horizonte detrás de las montañas, evocar aquello y saber que contra todas las cosas y complicaciones que le había traído el destino, aún estaban juntos, le hizo sentirse de nuevo completa y dichosa, olvidando cualquier resentimiento anterior, Candy cerró los ojos para disfrutar de la brisa de esas soledades esas soledades que parecían aumentar la complicitad entre ambos y sólo volvió a abrirlos en cuanto sintió al caballo detenerse a totalidad. Anthony entonces descendió el equino de un brinco y con caballerosidad le ayudó a bajar también, aún sin emitir palabra. ¿Por qué me trajiste aquí? Candy fue la primera que se animó a hablar. —¿Por qué necesitamos hablar? —Antoni contestó mirando al suelo, demostrando que llevaba un gran conflicto interior. Acto seguido respiro profundo tomando fuerza para lo que tenía que expresar y prosiguió. —Candy, no podemos seguir así. Esto se nos está saliendo de las manos. Si continúan las cosas de este modo, lo único que conseguiremos será lastimarnos. —¿Qué quieres decir? Candy le interrumpió de repente con temor. Anthony empezó a evadirle la mirada y alejarse un poco para sentarse más. Candy necesitaba ver su rostro y fue hasta él arrodillándose para quedar a su altura. Sólo entonces Anthony levantó el rostro y ella vio que tenía los ojos húmedos. —Yo te amo con mi vida, Candy, y es por eso que estoy dispuesto a terminar si tú lo deseas. Verlo así y escucharlo a Candy le atravesó el corazón haciendo que sus lágrimas empezaron a caer igual a raudales. No quería eso. No podía terminar con él porque lo amaba. Así Anthony se empeñara en dejarla ir. Ella no podía hacerlo, pues siempre le llevaría dentro de sí, incrustado como un cristal en su interior. Por ello no pensó ni un segundo antes de suplicarle. —No, por favor, por favor, no puedes terminarlo —le rogó. —Anthony, tú eres mi vida. Tenemos tanto por vivir juntos, tantos sueños por realizar. Yo te amo. Por favor, por favor, no me digas que quieres acabar con todo lo que hemos construido. Yo no podría soportarlo. La voz se le entrecortaba por ratos en medio de la congoja, y sentía que ya no podía mantenerle fija la mirada, hasta que él, preso de una repentina debilidad ante su sufrimiento, le tomó el delicado rostro pecoso entre las manos para acariciárselo con ternura, consolándola y terminando pronto por tomarla entre sus manos. Tomó la ante sus brazos para calmar sus sollozos y cobijarla con su afecto y protección. Khan entendió cuán insegura iba a sentirse él. Ella se iba a sentir insegura sin él, un vacío que se vería multiplicado en el doble de la inmensidad de lo que había sufrido durante su estadía en Francia. Te amo. Te amo, por favor, no te alejes de mí, su latina va a suplicar aferrada a él, con el rostro escondido en su pecho, aspirando el fragante y sensual aroma de su colonia que adoraba y que, después de seguro, parecería quedarse grabado en su propia ropa. Mi pequeña Candy, expresó Anthony con los ojos cerrados y su cabeza apoyada en la de ella, mientras acariciaba con dulzura su cabello sin dejar de abrazarla. Si supieras cuánto te quiero, mi pequeña Candy, expresó Anthony con los ojos cerrados y su cabeza apoyada en la de ella. Mientras acariciaba con dulzura su cabello sin dejar de abrazarla. Si supieras cuánto te quiero. ¿Y por qué quieres entonces eso? Yo no podría vivir sin ti, su zorro Candy separándose un poco de él. Solo lo suficiente para poder contemplarlo al igual que a su boca. Anthony quería permanecer serio al hablar con ella, pero no lo soportó. De inmediato ambos no resistieron la tentación de sentirse el uno al lado del otro y perderse en medio de besos como acostumbraban. Pronto terminaron recordando, apasionados por el nacimiento de esa verde colina que se extendía en cubridora ante ellos, saboreando el uno las lágrimas del otro, en busca del consuelo y placer que a sus jóvenes cuerpos pedían, y que terminaron saciando al sentirlos friccionar debajo de la ropa, sin importarles el viento que soplaba sin piedad sobre ellos. Tan solo era un obstáculo más en su camino. En medio de esa intensidad alcanzaron el delirio, y mientras sus adolescentes corazones lamentamente regresaban a la calma, y sus alientos friolentos se entremezclaban, Antolipe amanecía encima de ella, protegiéndola del frío. Apoyó su frente en la suya. —¡Jamás me cansaré de ti! —le dijo un susurro, calentándole el corazón. Luego le puso el último de los muchos besos que esa mañana había dejado sobre su cuello, haciéndole estremecer, y se quedó descansado durante un rato abrazando su cuerpo. En ese instante, Candy se sintió dichosa y aprovechó para estrecharlo con fuerza al tiempo que le acariciaba la espalda, segura de que esa noche soñaría con sus ardorosas demostraciones de amor. Varios minutos después, cuando retornaron las almas a sus cuerpos, volvieron a sentarse y acomodarse en las ropas y permanecieron juntos abrazados, disfrutando de la hermosa vista que se extendía ante sus ojos en el verde paisaje y las montañas lejanas, contemplando las aves que sobrevolaban los árboles cercanos, los cuales eran su hábitat. Candy con la cabeza apoyada en el hombro de Anthony jugueteaba con sus fuertes manos cuando él mencionó, lo que no quería oír, la causa de su rápida partida. Can, debo irme por unos días, como sabes, pero esta vez nuestra separación. No pierdo la fe en que será corta al igual que la distancia entre nosotros, por lo que estaré pendiente de ti si me necesitas, y acudiré enseguida así como cada fin de semana a verte al colegio, le reiteró. Conversaré con la tía abuela y con George sobre lo del paso. Les contaré la verdad y de todo lo que pasó y pediré que intercedan por mí para volver a entrar al colegio. Sé que a la larga no se opondrán. Candy le tomó la mano en señal de apoyo al escucharle compartir su plan. A ella tampoco le quedaba más que mantener la fe en que así sucediera. Luego volvió a recordar lo mucho que le lastimaba el hecho de que hubiese elegido partir tan rápido sin avisarle, por lo que entristecida se separó un poco para abrazar las piernas. Todo ha sido muy rápido, lo sé amor mío. Pero mi padre volvió sorpresivamente ayer por la noche porque recibió una carta en la que le notificaban que tiene su primera cita médica en la clínica de Funtantum el día viernes, por lo que no podemos perder tiempo. Nos llevaré algunos días a instalarnos y es recomendable para mi padre que se adapte al cambio despacio. Complicar su salud, Antonio le explicó. Lo sé, es solo que te extrañaré demasiado, confesó. Candy dejando a un lado su pena y abrazándolo fuertemente. Era lamentable el no poder pasar con él la última semana de vacaciones que quedaba, pero la responsabilidad llamaba y era hora de hacerle frente. Todo valdría la pena si era por la salud de su suegro. Saldremos de esta, ya lo verás. Le animó con optimismo sin soltar su mano. Antonio esbozó una de sus dulces sonrisas en agradecimiento, admirando su buen ánimo y su inquebrantable confianza. También lo creo. Y cuando esto suceda, amor, el día en que por fin podamos volver a estar juntos como antes, ya no habrá nada que pueda volver a separarnos. Expresó en forma de promesa al tiempo que le arreglaba con ternura un flequillo del cabello. Los ojos de Candy se volvieron a poner brillosos mientras esperaba que sus palabras fueran bendecidas. A Antonio entonces le acarició la mejilla. Mi Candy, como sabes pronto alcanzaré la mayoría de edad y como deseo de cumpleaños, te diré tu mano. Haré público ante todos en mi familia. Mi deseo de que te cases conmigo reveló al fin optando seriedad. Aquello para ella fue sorpresivo, por lo que durante unos segundos impresionada se quedó sin habla. Para llevar a cabo nuestro matrimonio, puedo esperar a que termines el colegio. También podemos casarnos y tú puedes continuar estudiando como la señorita Brower. Le compartió entonces a Anthony Divertido, al que la última opción dada la reciente circunstancia le resultaba más factible. Será como tú desees, yo respetaré siempre tu voluntad. En ese instante Candy no se contuvo más y le lanzó los brazos al cuello. Acepto, acepto, repitió eufórica la segunda. Como sea, añadió riendo para sorpresa. Y emoción de él, que le correspondió el abrazo con todas sus fuerzas, Anthony, soy tan feliz a tu lado. Permanecieron así durante un largo rato hasta que se dio la hora del almuerzo y debieron regresar a la mansión. La partida de Anthony y su padre esa misma noche no pudo ser menos dolorosa. Todo el grupo se congregó en la estación de ferrocarriles para despedirlos. Para Candy y Anthony, como de costumbre, se les hizo muy difícil separarse, solo que esta vez llevaban consigo un montón de renovadas promesas y esperanzas consigo que les hacían más fuertes para afrontarlo. Antes de abordar el tren, Anthony se abrazó un largo rato a ella mientras Candy luchaba con todas sus fuerzas para no llorar y demostrarse animada, aunque unas cuantas lágrimas la traicionaron. No llores, mi princesa. Estaré de regreso cuando menos lo esperes, dijo levantándole el rostro dedicadamente por la barbilla. Espérame, ¿sí? Le pidió y ella, como niña buena, sintió un último beso. Señola es despedida antes de que Anthony saltara al vagón para ir a sentarse al lado de su padre que lo estaba esperando, donde, asomándose a la ventana como el chico alegre y efusivo que era, se despidió de sus primos y amigas agitando la mano. Volveré. No se diviertan mucho sin mí. Buen viaje, Anthony. Adiós, capitán, gritó Styr. Lo extrañaremos, expresaron las chicas. Cuídate, chaval, profirió Archie. Que les vaya bien, fueron los buenos deseos de Eugenia. Buen viaje, escriban al llegar, recordó George. Todos permanecieron en la plataforma de la estación hasta que vieron el tren con su locomotora, humeante perderse en la noche como fiel señal de amistad y de que guardarían con nostalgia sus regresos. El resto de la semana transcurrió para Candy de nuevo sin emoción al tiempo que luchaba para que la profunda tristeza de estar separada otra vez de su ahora prometido no volvería a apoderarse de ella. Para esto optó por pasar los últimos días del verano hospedada en el colegio, puesto que todo en la mansión André le recordaba a Anthony. Fue en su habitación allí donde sus amigas esa tarde fueron a buscarla para sacarla. No, Candy. Las clases ya terminaron y el día está muy bonito como para que vengas a encerrarte en tu cuarto, opinó Annie alándola del brazo, ya que ella con pereza estaba sentada en la cama y no quería levantarse. Pero, chicas, nada de peros, Pat objetó. Recuerda que el sol libera la vitamina D en el cuerpo, por lo que es bueno recibir cada un poco de él para la salud. Lo estudiamos en clase de ciencias naturales, ¿te acuerdas? Le hizo ver. De acuerdo. Me convencieron, Candy aceptó sonriendo ante la insistencia de sus amigas y salió con ellas a pasear. Para esto todas se arreglaron y se pusieron sus sombreros más bonitos de sol, pues tenían planeado ir al centro a comprar algunos libros para leer durante el viaje de regreso a Londres, mas no contaban con encontrarse alguien inesperado en el camino. Ni Candy tenía la más remota idea de que algo que sucedía minutos después pondría su vida de cabeza. iban conversando de lo más animadas cuando el intruso sigiloso salió detrás de un árbol cerca de donde había estado descansando para escucharlas y se hizo presente ante ellas. se sobresaltaron ante su presencia. Terry, Terry, Candy fue la primera que se atrevió a pronunciar su nombre impresionada. No lo había visto desde la noche de la pelea cinco días atrás. El centro de su atención de ella sin disimular y con su acostumbrada autoridad profirió. «Quiero hablar contigo, Candy». Las chicas se miraron entre sí después de lo sucedido. Ninguna se había atrevido por Tino a mencionar a Candy sobre el asunto ocurrido en cafetería. Más lo dicho por Anthony había concluido para formularles una pésima idea sobre el rebelde y contribuido a que terminaran por considerarlo un ser despreciable. Sin embargo, Candy sabía que tenían muchas cosas las que hablar, por lo que decidió quedarse a afrontarlo. «Chicas, continúen sin mí. Yo la alcanzaré en el centro. No tardaré», indicó. «¿Segura que estarás bien?». Él me asusta. Annie le consultó en chiquito, mirando de reojo a Terry, quien aprovechaba para sonreírles con burla. «Si quieren, voy a pedir ayuda ahora mismo», ofreció Patty por su parte en voz baja para que ella se sentía capacitada de aquel trabajo procurando que Terry no pudiese escuchar su plan de que tiene cerca a un acosador. Annie se quedará mientras tanto contigo cuidándote. Candy solo sonrió ante el ingenio y buena disposición de sus amigas, pero no tenía miedo de Terry como todo el mundo, ya que para ella, bien o para mal, lo conocía y por lo mismo necesitaba aclarar ciertas cosas con él. «No se preocupen, amigas, estaré bien. Pueden ir tranquilas. Yo me uniré con ustedes en unos cuantos minutos», les prometió calmándolas, a lo que Annie y Patty no pudieron oponerse, aunque no estuvieran del todo de acuerdo ni convencidas. «Está bien», musitó Annie. «Ok, pero si intenta hacerte algo, grita con todas tus fuerzas. A alguien de seguro a los alrededores te oirá», le recomendó Patty con su cándido optimismo, a lo que Candy con una sonrisa asintió. Las chicas partieron una vez que las vio alejarse lo suficiente, se volteó hacia Terry y se acercó como él quería, manteniendo esos y la distancia de todo momento, porque entonces un inevitable aire de desconfianza y frialdad se respiraba entre ellos. Caminaron el uno al lado de otro sin decirse nada hasta llegar a un hermoso claro del bosque rodeado de hierba verde y de flores, donde se detuvieron a platicar. «¿Y bien, qué es lo que tienes que decir?», le espetó ella cruzándose de brazos a la espera de que le diera una buena explicación sobre la acusación que había recaído sobre él la noche de la cena escolar arruinada. Aquella denigrante infamia que tenía que ver con sus con su persona. «Necesito explicarle que las cosas no son como Broward las mencionó. Ese imbécil idiota exageró todo. Terry empezó a exponerle de inmediato y para asombro de Candy esa tarde se veía muy preocupado. Algo inusual en él. Le indicó entonces con la mano que se detuviera dejándole saber con la mirada primero que no era de su agrado escuchar, que insultara a Anthony abiertamente en su presencia y segundo, que no podía creer cómo él mismo se confesara a su delito sin querer». «Entonces reconoces que ocurrió ya apuesta», le encaró sin preámbulos. «No voy a negarlo», Terry confesó para su asombro. Pero no fue de la manera expuesta. Lo que ocurrió fue tan solo una mención que jamás se concretó. Intentó aclarar de serle. «Candy para entonces siquiera, ni siquiera te conocía. Para todos eres la bonita chica de nueva del colegio y para mí la interesante niña que conocí a bordo del barco que me trajo de vuelta a Inglaterra. Aquella nueva amiga que deseaba conservar a pesar de saber que tenía siempre a su lado a un molesto sujeto que no la dejaba ni a sol ni a sombra. Necesito que me creas». Terry se mostraba algo desesperado. Candy analizó sus palabras tratando de descubrir hasta qué punto su confesión era sincera. Por ello lo observó durante un momento con atención. Se dio cuenta entonces que ya casi había sanado a totalidad los golpes recibidos durante la pelea, los cuales llevaba entonces con tenues marcas. Sus semblantes, por lo demás, permanecía serio demostrando convicción en los que aseveraba lo que le decía que no estaba mintiendo. «Escucha, si no te creyera no estaría aquí», expuso con seriedad en respuesta, demostrando a Terry que aún confiaba en él y aliviándole con ello el alma. Cada instante vio que su rostro se iluminaba con una de esas radiantes sonrisas que le surgían cuando estaba de buen genio, pero no dejó que eso la desconcertara y continuó. «Ahora sé que te doy una disculpa por parte de Anthony por lo que sucedió y la forma en que te trató, pero esa es su personalidad. Es impulsivo y... me vale un comino, Brauer». Terry le interrumpió al verla mirar lo incrédula de indignación de su proferir grosero. Le preguntó de una vez sobre aquello que nunca dejaba de darle vueltas en la cabeza. «¿Lo amas?» «Claro que sí», Candy respondió desconcertada por la inesperada cuestión. «¿Estás segura?» Terry insistió observándola de forma sarcástica. «Por supuesto, ¿por qué me preguntas eso?» Candyquirió ya molesta y él fue sincero como siempre. «Porque si no tuviera esperanza de ganarle a él, no estaría yo aquí», admitió con las mismas palabras usadas por ella aturdiéndola. «Ok, es suficiente, debemos volver». Candy terminó intuyendo que las cosas se pondrían comprometedoras y complicadas, pero antes de que pudiera irse, él la retuvo del brazo. «Espera». Una alegre música para Brauer empezó a sonar en las cercanías provenientes de algún grupo de estudiantes que celebraban felices los últimos días de verano. De casualidad se trataba del mismo vals que él y ella habían bailado en el Festival de Mayo, algo que encendió entre los dos la forma inevitable de los recuerdos. Ambos notaron que era el momento especial, sin atreverse a pronunciar palabra Terry, hasta hubiese querido invitarla a bailar, de no considerar que a esas distancias resultaría ridículo y no venía al caso. «Debo irme», manifestó Candy entonces, aguardando a que la soltara. «Me están esperando». «¿Quién es? ¿Tus amigas? ¿Él?» Demandó saber Terry sintiendo los celos inflamarse dentro de él, imaginar que con probabilidad iría a concentrarse con su rival. Ella se encontraría con su rival como de costumbre sin saber que Anthony había partido ya a Inglaterra. «No tengo un B», le despetó ella enojada, librándose de su agarre con fuerza y aquello a Terry terminó por enfadarle. «¿A dónde crees que vas?» «Es de mala educación dejar a alguien a mitad de una conversación». Le reclamó caminando detrás de ella hasta detenerla, tomarle la mano para obligarla a voltearse hacia él. «¿Qué haces?» Candy protestó enseguida, pero Terry de inmediato la aló hacia sí para acorzar la distancia. Para mala suerte de ella, tropezó en ese momento con una pequeña roca que había semi-incrustada en el suelo y terminó apoyada totalmente contra su cuerpo, más cerca de lo que el propio rebelde hubiera planeado. En esa situación, la tentación de sus rojos labios tan cercanos a los suyos fue demasiado grande como para resistirse. Candy temerosa al presentir lo que estaba por su ser, observó la determinación en sus ojos azules, apasionado de mar. Embravecido, segundos antes de que inclinara sobre ella, trayéndolas así para apropiarse sin piedad de su boca, fue un instante chocando e inesperado al sentir sus labios, tuvo que permanecer en un principio con los ojos abiertos sin saber qué hacer, intentando separarse de él, forcejeando, pero Terry era insistente y al percibir su resistencia, se exaltó más intensificando el beso sin intenciones de soltarla. Cuando por fin Candy, aplicando todas sus fuerzas, pudo separarse ofendida, le soltó una reverenda bofetada lo más fuerte que le había dado a alguien en su vida. —¡Eres malo! —Es cierto lo que todos dicen, un maldito malcriado. —¡Te odio! —le lanzó en cara ofendida, con ganas de llorar. Enfureciendo a Terry, que al soportar el dolor de la agresión en su mejilla con su naturaleza vengativa, hubiese querido responderle de igual manera, más se contuvo y en lugar de eso decidió hacerle pagar su hipocresía al no reconocer que sentía algo por él de una mejor forma. —¿Lo dices en serio? —le restregó con sarcarmo un instante antes de volver a tomarla en sus brazos. —¿Por qué no creo que en realidad lo pienses así? Esa vez Candy tembló, reconociéndose perdida cuando el rebelde inglés con ímpetu volvió a besarla a la fuerza con toda la intención de hacerla reconocer lo que se empeñaba en ocultar. Sintiéndose abochornada, ultrajada, luchó con todas sus fuerzas por liberarse, pero Terry era mucho más fuerte que ella. No podía creer que aquello le estuviese pasando, al verse indefensa no le quedó más que aferrarse a las mangas de su camisa y empezar en silencio a llorar como reacción ante su ataque. Limitándose entonces solo a sentir los fuertes latidos de su corazón que resonaban enfurecidos en sus oídos como el eco de un tambor, así como el viento a su alrededor que soplaba a través de ellos, envolviéndolos entremezclándose con el varonil fragancia de él a maderas y sándalo que empezaba a de a poco seducirla. Como era más baja de estatura que él, Terry inclinó hacia sí sosteniéndola firmemente de la cintura. Poseía maestría para besar sus años de experiencia de conquistador le habían proporcionado a ella, y pudo notarlo, diferenciando su intensa fogosidad con la de Antony. Al principio fue brusco, incluso indecente, pero a medida que ella se fue rindiendo ante su cometido, se fue también apaciguando hasta volverse tierno haciéndola con ello confundir y estremecer. Terry entonces al sentirla temblar entre sus brazos se propuso hacerle olvidar de todo, procurando que disfrutara con sus sensuales demostraciones de amor y lo consiguió al fin como quería poco después, logrando que ella empezara lentamente a responderle. Aquello le enloqueció de felicidad al poder sentir la suya por primera vez. En un acto de euforia le cubrió también de besos las mejillas roborizadas como de muñeca de porcelana, saboreando en el trayecto sus lágrimas. —¡Jamás te haría daño! —le susurró. —Jamás te lastimaría. —Si supiera cuánto te necesito, cuánto me importas, te amo. Le dijo de corazón, era la primera vez que lo expresaba con sinceridad a alguien en su vida y ese también era el mejor momento de su vida, más esa dulce personita que lo tenía de cabeza parecía ya no poder sostenerle la mirada. Sonrojada hasta la médula, Candy se sentía presa de la vergüenza ante lo que acababa de ocurrir ante sí misma por no haberse controlado. —¡Candy! —preguntó él con curiosidad, liberándola suavemente, más continuaba cabizbaja. Él al instante entendió el por qué ella, su silencio se veía a causa del remordimiento. Para suerte de ella, antes de que pudiera empezar a protestarle, unas alegres voces de jóvenes acercándose al claro los interrumpieron, Candy pensó que con probabilidad se trataban de los mismos chicos que anteriormente habían estado tocando las melodías, hecho que aprovechó para huir corriendo de allí sin siquiera despedirse de Terry o volverse a mirar atrás. Terry la contempló mientras se alejaba, mágica, cual ángel rubio dejando con el corazón y el cuerpo encendidos, atravesando totalmente por la fuerza del primer amor. Llevándose entonces una mano a sus labios, sonrió triunfante ante lo que acababa de suceder. Adoraba a esa chiquilla revoltosa igual que a él. Tal como se lo había dicho, y no se arrepentía de lo que había hecho, pues estaba seguro de que esa noche soñaría con él, tal como él mismo lo haría con ella, evocando su frágil humanidad entre sus brazos y su lindo rostro pecoso confundido, donde sus rojos labios de cereza hinchado después de recibir tantos de sus besos, clamaban por ser conquistados de nuevo. Había despertado a esas rupturas a totalidad la duda en su corazón y estaba consciente de ello, por eso lo había decidido. Lucharía por ella y ese era tan solo el primer paso. Chicos y chicas, ¿cómo están? Tengan un día maravilloso, Dios los bendiga. Mucha fuerza, mucho ánimo. Ustedes son personas especiales, maravillosas, increíbles, inteligentes, capaces de lo que sea en la vida. Les deseo mucha salud, éxitos, triunfo, mucha prosperidad. Y bueno, quería decir que le he dado demasiado a esta historia, demasiado. Ustedes se han dado cuenta de eso. Estos días han sido... Dele, 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 dele. A mí me gusta leer la historia. Yo me entero de lo que pasa. Y recuerden que es la voz masculina de su gran amigo, steamer varón, como la ven. Entonces, quería decirles que voy a dejar esta historia por unos días. y voy a continuar con otras. Con Trono de Cristal y con las otras que me hacen falta, porque son historias que tengo pendientes. Y a les he dado muchísimo gusto a las Anthony Fans. Un abrazo y Dios me las bendiga. ¿Qué chatou elrete mess월 En S parada? Son versos.